Aleluya dispuesto a operar en ello Dios lo bendiga a todos los hermanos vamos a tomar nuestras Biblias estamos viendo este tema que en Apocalipsis capítulo 10 dice el versículo 8 la voz que oí del cielo otra vez habló conmigo y dijo ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo te maragraña el vientre pero en tu boca será dulce como la miel esa es la declaración de este ángel toma y cómelo queremos tomar en serio lo que las verdades de la palabra de Dios contiene luego leemos Apocalipsis 6 dice el verso 1 vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer vamos a hablar un momento señor Jesús agradecemos una vez más la oportunidad que nos das en este día junto con nuestros hermanos señor de diferentes lugares que se han reunido ayúdanos señor a poder entrar a tu palabra con la actitud correcta por la cual señor tú halles tú halles en los corazones de creyentes señor sinceridad tú halles señor deseo ferviente de poder conocer lo que a ti te agrada y decisión firme de operar ellos en el nombre de Jesucristo con esa con esa súplica confiando señor en la respuesta pues con expectativa grande señor tomaremos el tiempo para mirar en tu palabra la verdad es que son asignadas para nuestra necesidad en el nombre de Jesús gracias por todo señor amén Dios bendiga hermanos entonces no queremos dijo el profeta venir y leer la Biblia como que fuese un periódico si una revista verdad es que solamente van a informarnos tal vez y por curiosidad de saber lo que pasa leemos nada más para estar un poco informados esa es una de las actitudes que debemos dejar a leer la Biblia entonces a leer estas verdades aquí encontramos conociendo los tipos de lo que significa Juan que es el tipo de la novia que la instrucción que viene del cielo no de la iglesia pero la voz vino del cielo dice y habló conmigo una voz celestial y me dijo ve al ángel que tiene el libro abierto dile que te dé el libro cuando fui me dijo tome el libro pero cómelo cuánto nos interesa ser obedientes en las verdades de la palabra de Dios o podemos cumplir el papel de la multitud en el mundo de tener una vida cristiana tibia una vida cristiana ve usted que nada más es apariencia de piedad podemos sumarnos a ese número o podemos decir no señor quiero yo leerlo quedarme ahí hasta captar lo que esas verdades realmente contienen lo que significa ello porque quiero obedecerlo porque no todo el que me dice señor señor entrará al reino del cielo sino el que hace el que hace la voluntad del señor si entonces cada uno venimos de esa manera con esa determinación con ese deseo ve no venimos no venimos solamente a mirar como son las cosas y bueno las cosas que la Biblia dice pero luego dejarlo sin trabajar en ello es la condición más triste a la hora que una persona puede entrar en esta hora esta es la hora más difícil pero más gloriosa que definitivamente cobardes no van a entrar ahí se da cuenta entonces entra la gente que de verdad ellos le creen a Dios para una vida diferente entonces estábamos viendo aquí en la palabra del señor de lo que se trata este libro estábamos viendo que cuando aquí en Apocalipsis 6 cuando el cordero abre el libro porque nadie más según Apocalipsis 5 entonces uno de los seres vivientes llama Juan y esa escena usted puede ver que se repite en el segundo sello dice el capítulo 3 el versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis cuando abrió el segundo sello dice oí al segundo ser viviente que decía ven y mira versículo 5 cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira versículo 7 cuando abrió el cuarto sello oí al cuarto ser viviente decir ven y mira entonces vimos estas escenas aquí esta primera escena que el cordero abre el libro pero se da cuenta esa apertura del libro no es captada por Juan hasta que el ser viviente lo llama ven y mira nosotros nos dábamos cuenta y miramos que los seres vivientes son los guardias de la palabra de Dios la palabra de Dios puede parecer algo sencillo pero está bien protegida y no hay acceso para nadie es que no sea sincero para nadie es que de verdad quiere una vida cristiana en su 100% no hay para que alguien bueno poco a poco y algún día usted encuentra eso pues que abunde ese tipo de lenguaje si es cierto yo todavía tengo error yo todavía tengo esto pero que no sé qué no sé cuánto no hay lugar para ese tipo de pensamiento no hay lugar para ese tipo de actitud la vida cristiana siempre fue algo lo más serio en esta tierra siempre fue algo que usted sublime sagrado no ha cambiado que el hombre ha tomado otras actitudes considerando que eso es cristianismo es otra cosa pero el real cristianismo jamás ha cambiado en su realidad desde que Jesús la estableció no ha cambiado sigue siendo así de sublime como en los días de Pedro con Ananías y Zafira sigue siendo así de santo así de sagrado que nosotros tengamos otro concepto es otra cosa pero por la Biblia no podemos probar otro concepto de cristianismo por la Biblia no podemos ver otra realidad de cristianismo por la Biblia por lo que digan hombres o por su razonamiento de ellos es otra cosa y quieran establecer sistemas religiosos débiles el resultado es otra cosa pero por la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que no hay nada más sagrado en todo el universo no hay nada más serio en todo el universo que la palabra de Dios que la gente no lo tome en serio es otra cosa si es cosa de ellos pero nosotros miramos aquí como es que estos seres vivientes eran los guardias de la palabra eran la protección del trono y fueron tipificados allá cuando el hombre entró en pecado Dios colocó a estos guardias y dijo nadie se entre al árbol de la vida porque el hombre ha pecado y si has que entraran si no hubiera estos guardias y la gente entrara tendría vida eterna si se dan cuenta que la vida eterna dependía si tomaban el árbol de la vida y el árbol de la vida es la palabra de Dios todos podemos tomar la biblia y tal vez leer tomar los mensajes y leerlo pero si no tenemos la actitud correcta seguirá siendo un libro cerrado y sellado usted seguirá siendo inconsciente de las verdades que contiene de la revelación que ella contiene por lo tanto no habrá resultados en nuestra vida y usted experimentará ve usted esa rutina de estar dando vueltas en el desierto no quiere eso no y eso tiene que haber Dios en su corazón entonces el cristianismo definitivamente tiene resultados desde el primer momento cuando entró la vara en el lugar santísimo donde Dios estaba su condición cambió en el cristianismo no hay lugar para la muerte no hay lugar para debilidad no hay lugar para tibieza no hay lugar para mediocridad en el cristianismo solo hay lugar para la vida no hay lugar para tinieblas porque es el mundo de la luz no hay lugar para la mentira porque es el mundo de la verdad aleluya esa es la realidad que nosotros sintamos o que nos hayan dicho pensemos otra cosa no es hora de no hacer caso a nuestros pensamientos a nuestras ideas a lo que no se nos ocurra a lo que el hombre diga es hora de prestar atención seriamente a lo que dice la palabra de Dios a lo que contiene las verdades de la palabra de Dios aleluya porque ya hemos escuchado muchas voces hemos escuchado a nuestra propia inspiración y no ha pasado nada en nuestra vida y no pasará nada no perdamos el tiempo ahí volvamos a prestar atención a la verdad en su origen en su realidad lo cual es la Biblia y eso si traerá resultados y eso está trayendo resultados y seguirá trayendo resultados en la vida de cada creyente entonces vimos estos temas lo siguiente vimos que Juan fue a mirar ahí pero según la Biblia nos damos cuenta que el único que podía entrar a esa revelación era el séptimo ángel la Biblia contiene eso que cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta el misterio de Dios será consumado y nosotros mostramos eso ahí en los días de Moisés Moisés fue el único que entró allá al monte Sinaí y fue el único que podía ir y recibir de Dios el pueblo nada más y el pueblo mismo aceptó el pueblo mismo dijo vamos a leer y Dios dijo bien han hablado y así lo haré por siempre para que usted vea la forma dice que en la que Dios no cambia su obra gloria a Jesús vamos a leer vamos a leer donde Dios dice estas cosas es en el libro de éxodo también está en el libro de Deuteronomio es en el libro de Deuteronomio también vamos a buscarlo aquí dice para nosotros mirar la forma en la que Dios estableció las cosas vamos a leerlo aquí en Deuteronomio y luego vamos a ir a éxodo vamos a leer aquí en Deuteronomio dice el capítulo 5 el capítulo 5 Moisés narra como es que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y él termina hablando en el versículo citando los 10 mandamientos en el versículo 21 él dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni deciarás la casa de tu prójimo ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su ano ni su casa ni cosa alguna de tu prójimo estas palabras habló Jehová estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego de la nube de la oscuridad a gran voz y añadió más y les escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí han pasado 40 años y Moisés le recuerda al pueblo el pueblo que va a entrar a la tierra le dice miren lo que pasó yo entré al monte Dios habló estas cosas y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas vinisteis visteis el monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún este vive ahora pues ¿por qué vamos a morir? porque este gran fuego nos consumirá si oíremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios y moriremos ¿por qué? porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? acércate tú tú y oye las palabras todas las cosas que Jehová te digiere todas las cosas que Jehová nuestro Dios te digiere y tú dirás todas las cosas todo lo que Jehová nuestro Dios te digiere nosotros oiremos y haremos entonces el pueblo dijo no, no, no podemos oír es terrible no, no podemos por favor mejor tú entra dice mejor tú y luego nos haces oír a nosotros entonces Moisés le narra eso nosotros oímos y hacemos eso y oyó Jehová la voz de vuestras palabras dice cuando me hablaba y dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado y bien está todo lo que han dicho quien diera que estuviese en tal corazón y me temiesen y guardar en todos los días todos mis mandamientos para que vaya bien a ellos para que a ellos y a sus hijos después sea bien para siempre ¿no? entonces cuando el pueblo decidió que fuera Moisés Dios le dice bien han dicho en todo lo que has hablado vamos a leer a Éxodo 20 para mirar de lo que Moisés les está narrando en Deuteronomio que estamos leyendo es justo cuando van a entrar a la tierra ya pero 40 años atrás en Éxodo 20 cuando desde Éxodo 19 Moisés sube dice voy a descender y voy a hablar contigo y ellos van a oír entonces empieza Dios desde el versículo 1 hablando hasta el versículo 17 dando los 10 mandamientos cuando ellos oyeron los 10 mandamientos cuando ellos oyeron ve usted la revelación que Dios les está dando entonces el versículo 18 todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos corrieron la gente y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probar a Dios vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequeis entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se desechó en la oscuridad en la cual Dios estaba y Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis no haréis saltar para mí ni sacrificarás sobre el solocausto sobre el hendo de paz y todo todo eso y Dios empieza ahora si a hablar con Moisés y a darles lo que el pueblo necesitaba entonces que es cuando la palabra de Dios fue abierta se da cuenta que el pueblo al oír esa revelación que Dios está dando de una manera directa dijeron no oyeron la voz de Dios y huyeron le dijo que pasa porque teme habla tú mejor le dice y tú nos hablas a nosotros y Dios le dice está bien lo que han dicho así lo voy a hacer se da cuenta Dios está mostrando allá que el ser humano directamente no puede recibir la revelación de Dios Dios tenía que preparar un profeta de una manera especial tenía que trabajar con él 40 años en el desierto diseñarlo de tal manera por eso nos damos cuenta que Moisés era un profeta diseñado de tal manera que Dios podía hablar con él directamente nosotros encontramos en este día había un hombre diseñado de una manera especial diseñado de tal manera que astrólogos miraban y decían que raro una estrella te sigue y esa estrella dice tu nacimiento la hora en que has nacido y todo por el estilo y dice y donde te vas tienes que moverte al oeste ahí es donde esa estrella te quiere guiar ahí es donde se va a manifestar el don que tú tienes están locos pero luego él para abrir los siete sellos tuvo que ir allá ahora entonces nos damos cuenta como es que los médicos cuando fueron allá a examinarlo y él empezó a hablarle de las maravillas de Dios ahí en la clínica mayo les empezó a hablar del mundo del alma del mundo del cuerpo y del mundo del espíritu dijeron pero nunca hemos seguido esto de los sentidos del cuerpo y de los sentidos del espíritu y luego de la voluntad propia que es la vía de entrada ve usted al alma ¿de dónde usted saca eso? ¿se está inventando? es una doctrina que de su iglesia ¿de dónde se la aprendió? esa es la realidad no espere vamos a conectarle a una máquina nos permite conectarlo tenemos aquí una máquina detector de mentiras si dijo conecten y le empezaron a conectar a la máquina ahora se explique nos dijo y le empezó a explicar si y la máquina empezó a decir que todo estaba correcto ellos se pusieron a llorar toda la clínica mayo todas las enfermeras todos los doctores ahí le dijeron pero no entendemos según esta máquina nosotros podemos ver que usted realmente puede estar dormido y a la misma vez despierto su consciente su subconsciente dice está todo junto todo está en una sola línea y los demás hombres no son así cuando ellos duermen pueden soñar sueños se desactiva su consciente está separado en todos los demás hombres en usted está junto entonces le empieza a hablar es que así eran los profetas todo profeta él no necesita dormirse para poder soñar un sueño porque una visión es una persona que tiene un sueño en su subconsciente pero el profeta estando estando despierto puede ver ese sueño pero se llama visión él podía ver todas esas cosas porque en el subconsciente usted puede entender muchas cosas entonces le dijeron que raro estaba maravillado la forma en la que operaba por eso él vivía tanto en ese mundo invisible que decía a veces no sé si estoy en este mundo estoy en el otro la única manera de saber se peñizcaba bien fuerte si le dolía sabía estoy aquí pero si no le dolía ese es del otro lado ahí en ese otro lado no hay dolor no hay nada porque era tan real como aquí en ese otro mundo él podía ir allá muy atrás años atrás y conocer lo que le pasaba a cada persona si yo decía quiere saber lo que le pasaba a cada persona y él retrocedía él podía mirar dice yo puedo ver cuando usted una niña de 8 años cuando estaba frente a una persona de 50 puedo ver una niña de 8 años y en ese tiempo le pasó esto y usted le pasó esto si dice a mí me pasó eso se da cuenta todo eso estaba archivado toda la historia de cada persona pero cuando Dios quería revelar esas cosas lo llevaba al profeta hacia atrás porque estaba diseñado para eso nosotros encontramos que el pueblo de una manera directa por causa de la condición caída no puede oír la voz de Dios directamente por más que Dios lo intentó aquí lo sacó de Egipto ya no están en Egipto están bajo el mensaje y al oír la voz de Dios no lo podían tolerar oían no sabían dónde meterse lloraban por favor dile a Dios que no nos hable mejor tú que te hable a ti tú nos haces oír a nosotros Dios dijo está bien y eso revela el misterio del tiempo del fin por eso cuando nosotros vamos en la soberbio si yo no tengo necesito leer el mensaje solo la Biblia usted ya sabe que eso no es escritural que así no está escrito en la Biblia que la Biblia muestra que la persona de una manera directa no podía recibir la revelación de Dios si yo no hubiese preparado un profeta como Moisés diseñado para entrar en la presencia de Dios y recibir la revelación el abrir de los siete sellos no llegaría al ser humano no llegaría al creyente por eso nosotros miramos solamente cuando el séptimo ángel empiece a tocar su mensaje el misterio de Dios será consumado por eso Dios dijo que antes de su venida sería necesario que el profeta Elías venga y restaure todas las cosas la capacidad de Dios preparó y diseñó a este hombre de una manera tan especial así como en los días de Jonás cuando Jonás iba a llevar un mensaje a los gentiles dijo no voy y se puso tan dero cuando a ir dijo lánceme al mar preferible y no voy y Dios ya sabía lo que Jonás iba a hacer pero Dios sabía que a ese pueblo gentil no podía ir otro porque Dios diseñó y entendió quien puede hacer cierto trabajo entonces sabía que tenía que ser Jonás y sabía que Jonás Dios no puede ir contra la voluntad de la persona entonces Dios le envió a Jonás le dio el mensaje pero Jonás dijo no voy y le dijeron que pasa y la tormenta vino le dijeron alguien está mal aquí despiértate y cuando despierto sí dijo está bien yo soy el culpable porque Jehová me envió a tal sitio y yo no voy y no quiero ir pero cuál es la solución regresen al barco y llévenme allá o déjenme en puerto para tomar otro barco allá no dijo lánceme al mar prefiero morir y no ir allá lánceme al mar yo soy el problema lánceme al mar estaba dispuesto a no ir a dar su mensaje ¿sabe por qué? porque cuando Dios da un mensaje cuando Dios le revela la verdad usted sabe que se le meten problemas como jamás ha estado y Jonás veía que ese mensaje le iba a traer problemas que no, no, no quiero eso entonces la gente piensa que revelación uy, cuando tiene revelación todo el mundo dice hermano Dios lo bendiga van a estar le van a hacer un altar no cuando alguien tiene revelación oh hermano dice el 99% estará en contra solo habrá un poquito nada más que dirá está bien eso es correcto sí es tan terrible que no es fácil porque el infierno estará en contra y toda la gente motivada por el invierno y estará en contra entonces Jonás dijo ¿sabe qué? lánceme al mar entonces vino el pez y Dios ya sabía dice preparó un pez diseñó un pez Jesús dijo que era una ballena ¿sí? los traductores modernos al entender lo que es una ballena y al entender como el profeta dice estaba ahí un día en una exposición y en eso dice hablando del mundo de la vida marín y todo por el estilo cuando en eso empezó a hablar de la ballena y bueno al hablar de la ballena dice el el expositor el sabio empezó a decirle a toda su audiencia y bueno ustedes recuerdan que la ballena tiene una historia en la biblia ¿no? una fábula ustedes saben que la biblia contiene fábulas y una de ellas es que la ballena se devora a Jonás miren dijo ahí está ahí está la garganta de la ballena miren es tan pequeña dijo pongamos la del béisbol esa pelotita pequeñita ni la pelotita del béisbol entra por esa garganta de la ballena y la biblia dice que un hombre entró de ida y entró de regreso todavía se dan cuenta que la ballena no es así justo en ese momento estaba el hermano escuchando eso y todo si tiene razón no la biblia tiene esas cosas todos riéndose el hermano dijo un momento señor ¿y usted quién es? soy el hermano ah un predicador si le dijo usted cree eso seguro le dijo con todo mi corazón pero dijo señor no entienden que no se puede no el que no entiende es usted dijo porque se está leyendo mal porque la biblia no dice que era simplemente una ballena la biblia dice ¿eh? o leamoslo pues claro algunos la conocen pero por causa de algunos que no Jonás el libro de Jonás capítulo 1 dice cuando Jonás les revela que él era el problema en el versículo 11 Jonás 1 11 le dijeron queremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más entonces rápidamente sabe que regresenme ya al puerto y si yo pues miré a donde Dios quiere y si no no morimos y ahí todo calmará pero él respondió tiradme tomadme echadme en el mar y el mar se os quitará porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros yo sé que soy el culpable yo sé es que écheme al mar él no quería dar su mensaje hermanos siempre es así usted se da cuenta por eso yo voy a mostrar a usted cuando camina aquí en la tierra debe entender lo que es el mundo de Dios debe entender lo que es un verdadero siervo de Dios todo aquel que es un verdadero si pudiera si él pudiera hubiera una forma no predicaría vamos a mostrar eso en la Biblia porque traerá problemas si viene la revelación de Dios pero si no es de Dios la gente va a estar feliz con ello entonces aquí dice él dijo no él tenía un mensaje pero dijo no mejor échenme al mar entonces dice el versículo 13 los hombres no quisieron echarlo aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra no pudieron porque el mar iba embraveciéndose más y más contra ellos entonces dijeron no regresemos regresemos los hombres deseaban regresar pero Jonás no quería regresar y como Jonás no quería no podían no podían cuando ya no pudieron entonces dijeron se nos tondos se está desbaratando todo se hacía pedazos entonces en esa hora dice los hombres clamaron a Jehová y dijeron interrogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido tomaron a Jonás y lo echaron en el mar y el mar se ha quitó de su furor se da cuenta cuan difícil veía Jonás su predicación él estaba contento viviendo su vida hasta que Dios le dio un mensaje cuando yo le dio un mensaje sabía se acabó mi vida se acabó mi paz es tan terrible que mejor prefiero la muerte porque Dios le dio su palabra así parece por eso la Biblia acaso no decía que el reino de Dios sobre violencia cuando la palabra es mostrada a la gente Dios mío porque escucha estas cosas que va a decir el pastor que va a decir la iglesia que va a decir fulano un señor y para ellos es una tortura no es fácil entonces dice que es versículo 16 los hombres temieron dice a Jehová en gran temor y ofrecieron los sacrificios a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía que preparado un gran pez que tragase Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches entonces Jehová había preparado un pez pero no era un pez nuevo que apareció una especie nueva no era una especie nueva era una ballena los traductores modernos quitaron eso y pusieron un gran pez también porque dijeron no puede ser porque Jesús cuando vino aquí la Biblia dice un gran pez pero no revela que tipo de pez pero cuando cuando Jesús vino aquí a la tierra cuando Jesús vino a la tierra Él explicó de que se trataba ese pez vamos a ver es el Evangelio de San Mateo que como la Biblia Para que usted vea estas cosas aquí. La mayoría, pues, conoce la historia, ¿no? Pero no todos. Entonces queremos leerlo. Voy a buscar el Evangelio de San Mateo 12. San Mateo 12. ¿Puede leerlo en la versión antigua? ¿Esta es en la versión moderna? Dice un gran pez, ¿no es cierto? En la versión normal de 1960. Pero en la versión antigua, de 1909, Jesús hablando, en el versículo 39 dice. Y Él respondió y les dijo, la generación mala y euterina demanda señal, mas señal no le será dada, dice. Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque, como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, observe, Jesús ya hablando, ¿no? De lo que se trataba este pez. Como estuvo Jonás, dice, en el vientre de la ballena, tres días y tres noches, necesitará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Entonces, cuando muchos lectores han leído estas escrituras, pues, en la versión antigua, ¿no? Sobre todo en el Manobranjan, en los días del Manobranjan, la versión antigua era la que se leía. Porque Manobranjan ya en el 60 se trabajó con la versión moderna. Entonces, en la versión moderna, cierto, dijeron muchos traductores, no hay lógica, no ha de ser una ballena. Entonces, nada más tradujeron, en la versión del 60, gran pez también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Así dice? ¿Sí? Sí, porque estuvo Jonás en el vientre, Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches. Porque definitivamente, pues, pensaron poner ballena, tal vez, suena ilógico. Pero, si uno vuelve a los detalles, dice la Biblia, Dios preparó. Esa ballena lo diseñó especialmente. Era de todas, no toda ballena podía comer a Jonás, pero había una nada más. Aleluya. Solo de todas, solo había una. Entonces, ese gran pez ya estaba listo ahí. Dios lo movía a ese gran pez. Donde el barco iba, cuando lo lanzaron, simplemente, se lo devoró a Jonás. Y era tan arreglado que Jonás, adentro en el pez, él podía estar orando, clamando a Dios. Y luego el pez vino, lo lanzó allá. Dijo, está bien, Señor, me arrepiento ahora, así voy. Muy bien, el pez fue, ahora los colocó en Nínive, a Jonás. Y cuando, y cuando Dios lo hizo todo para bien, porque los ninivitas, su dios, pues, era el dragón, el dios pez. El dios de ellos. Cuando vieron que salía ese tremendo pez, esa tremenda viena del mar. Y luego abría la boca y salía caminando el hombre ahí. Arrepiéntase, el juicio viene. ¿Quién no iba a creer, pues, hermano? Tonto Nínive creyó. Hasta mandaron a ayunar a los animales, a todo. ¿Ve? Y el juicio se evitó. Pero 40 años después fueron destruidos. Ahora, entonces nos damos cuenta que, ¿cómo es que Dios, cómo es que la Biblia, nosotros debemos leerlo de la manera correcta? ¿Sí? No son las cosas solamente como parece. Porque la palabra de Dios muestra estos detalles. Así en este día, así en los días de Moisés. Moisés normal podía ir y estar 40 días en la presencia de Dios, escuchando y escuchando. Y Moisés parecía normal. Dijo, vengan, vengan a oír la voz de Dios. Cuando el primero que empezó a oír la voz de Dios subió, no podían oírlo. Moisés decía, no teman, tranquilo, si es normal. Para él, pues, porque estaba diseñado. Diferente a los demás. En esos días en la tierra había uno diseñado. Para él era normal, pues. Seguro para las otras ballenas, uno se me atranca, se me ahogo con Jonás. Pero en cambio la otra, ¿qué? ¿No ven qué rápido pasa? Para esa ballena, para ese pez que estaba diseñado especialmente para ese trabajo. Entonces así es en la Biblia. Entonces encontramos, dice, la gente declamó, no, por favor, no. Porque Dios tenía uno diseñado, por una razón. Porque un mensaje debería llegar a Nínive, al mundo gentil. Entonces Dios diseñó las cosas de tal manera. Entonces igual, ahí en los días de Moisés. Igual en los días de aquí. Exactamente igual la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, ¿qué leímos? Que el libro es abierto, ya lo abrió el Cordero. El libro lo ha abierto. Entonces dice el versículo 10, el capítulo 10 de Apocalipsis 10, verso 1 dice. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y tenía su mano en el librito abierto, y su pie, puso su pie derecho sobre el mar, y su izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos, emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía. Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Entonces el ángel que vive en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él. Y que el tiempo no sería más. Entonces, esta hora es el fin. Entonces, cuando el tiempo no es más, cuando es el fin de todas las cosas, cuando es la hora del fin, el tiempo del fin, entonces dice. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, no cuando ellos, solo cuando él, ¿sí? Comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Nos damos cuenta que según la Biblia solo habría uno. Que podría tener acceso como Moisés, a oír el misterio de Dios. Porque el Sinaí era el paralelo de la revelación de los siete sellos. La gente puede decir, no, entonces muéstrame uno más. Muéstrame la tierra. En el tiempo del fin. Muéstrame la tierra. Uno más. Que pueda predicar los siete sellos. Muéstramelo. De todos los millones de predicadores que hay ahora mismo. Muéstrame uno solo más. Predicarán de todo, menos la verdad asignada para este día, menos el misterio de Dios. Y hay gente que todavía se identifican, muestran su identificación y todavía dicen. Yo no predico misterios. Ya lo sabemos, porque eso solamente lo hace el séptimo ángel. ¿Sí? Y es que yo no predico misterios. Definitivamente eso lo hace el séptimo ángel. Pero cada creyente que está bajo ese mensaje, recibe el misterio de Dios. Cuando él dice, yo no predico misterios, simplemente es él diciendo, he rechazado la obra de Dios. Dios, no creo la obra de Dios. Porque Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Sí? Pero nos damos cuenta que en esos días solo había un pez diseñado. En los días de Jonás. Y Jesús dijo que eso era una profecía del Hijo del Hombre. ¿Sí? Nos damos cuenta que en los días de Moisés, nadie más de Moisés podía. Y nos damos cuenta que en la Biblia, la Biblia dice que cuando se trata del misterio de Dios, solo sería el séptimo ángel. Nadie más. Ahora, la Biblia está ahí, disponible, cualquiera puede comprarlo y cualquiera puede leerlo. Pero a ver, entra a los siete sellos. Entra al libro abierto. El libro abierto. ¿Qué es el libro abierto? Está cerrado en Apocalipsis 5. Es el mismo libro que en Apocalipsis está cerrado. ¿Y quién es ese libro en Apocalipsis 5? Vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos. El libro sellado con siete sellos. ¿Sí? Y nadie dice, entonces dice, vi. Vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni uno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Yo lloraba mucho, dice Juan, porque no había sido hallado ninguno digno ni de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de leerlo. ¿Sí? Esa era la condición en la que estaban. Uno de los hacianos dijo, no llores. Hay uno que ha vencido. El león de la tribu de Judá. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Será Cristo. El Cordero lo abre. ¿Pero a quién se lo entrega? ¿Puede entregarlo directamente a la gente? ¿Quién puede oír directo la voz de Dios? No podía cualquiera, sino alguien diseñado. Ahí está Moisés diseñado. Por eso una de las escrituras que son claves, los secretos, los misterios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Decía la Biblia en el libro de Amós. El capítulo 3. Decía el versículo 6. Se tocará trompeta en la ciudad y no se albotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el cual Jehová no haya hecho? Escucha esto. Porque no hará nada Jehová el Señor. No hará nada Jehová el Señor. No puede hacer nada. Sin que revele su secreto. ¿A quién es? A sus siervos, los profetas. ¿Sí? No hay otra manera. Entonces cualquiera dice, hermano, el Señor me está revelando a mí. Por la Biblia. Usted dice, profeta entonces. Y según la Biblia, solo hay un profeta a quien Dios le entregaría. No hay muchos. Un profeta a quien Dios le entregaría el misterio de Dios en el tiempo del fin. El libro abierto. Los siete sellos. Solo Dios le entregaría al séptimo ángel. Y si este dice que Dios le está revelando el profeta. Y no puede ser cualquier profeta en este día. Tendría que ser el séptimo ángel. Tenía que ser Apocalipsis 17. ¿Se da cuenta? Hermano, pero qué. Era un hombre común. No era una ballena común. No era un hombre común Moisés. Porque los demás. Cualquiera podía. Aparentemente yo también puedo ir. Cualquiera puede oír. Y ese era el pensamiento que el pueblo no se puede liberar. La gente fue al infierno en ese día de Moisés. Porque no se pudieron liberar del pensamiento. De que Moisés era un hombre diseñado de una manera especial. Permítame leer número 16. Si no hubiese sido por Moisés. Ellos nunca hubiesen oído la palabra de Dios. Nunca hubiesen tenido la verdad de Dios en su medio. Porque nadie puede acercarse a Dios. Si Dios no lo prepara y lo diseña para ese trabajo. Y por ese medio Dios hace llegar su palabra a la gente. No fue así en cada edad de la iglesia. No fue estos dos mil años así. No hubo siete estrellas. Cada mensajero captaba y le entregaba al pueblo. Una vez que el mensajero le entregaba al pueblo la verdad. Listo. El pueblo podía ampliarse en esa revelación. Pero no cambiarlo ni traer nueva revelación. Podía engrandecer. Hacerse más amplio en la revelación que ya tenían. Se levantaron superpoderosos predicadores en los días de Lutero. Zinglio, Calvino y todos se ampliaron más. Incluso Lutero parecía no era el mejor predicador. Zinglio era un tremendo predicador. ¿Sí? Y luego en los días de Wesley igual. Finney, Charles Finney, Spurgeon. Todos ellos tremendos hombres sabios. Que Wesley parecía pequeño. ¿Sí? Pero el canal por el cual yo estaba obrando. ¿Se da cuenta? Era el mensajero. Ahora, esa regla. Muchos lo traen ahora sí. Ah, no pues. Si Dios tiene un canal para la edad. También tiene un canal para la iglesia. Ahí ya no es así. ¿Sí? Ahí ya no es así. Porque una vez que obró con Moisés. De ahí Dios tomó a Josué y a todo un ejército. Una vez que Dios obró con Elías. De ahí Dios tomó a Eliseo, a Micaías, a siete mil. Una vez que estuvo Jesucristo solo. Nada más él. Pero una vez que él se fue. Era Pedro, Pablo, era Esteban, era Felipe. Era todo el cuerpo de creyentes. Primero es uno solo. Lo siguiente es todo el pueblo. Ya no hay jerarquías ya. Ya no hay jerarquías. Pero eso es lo que pasa. La misma regla que Dios usó a un profeta. Ah, no. Pues ahora igual en la iglesia. El predicador se la da de séptimo ángel para la iglesia. Así es. ¿Sí? Quiere personificar al séptimo ángel. Ah, no. Yo soy el único que puede tener el misterio. Yo soy el único que puede revelar. Aquí soy el único que manda. Ustedes nada más tienen que escuchar y aceptar todo lo que aquí se dice. Decir amén a todo. Así dice. Que es un personificador de Apocalipsis 17. Así es, correcto. ¿Se da cuenta? Amén, amén. Por eso es tremendo. Es la personificación del mensaje. Correcto. Es aquello en lo que se trabajaría. Porque cuando usted ve los personificadores abundan. Cuando usted ve hablando a la gente. Oye esto y esto. ¿Y dónde dice? Ah, sí, por ahí está el mensaje. He escuchado eso, hermano. He ido a cultos y he ido a escuchar predicaciones donde el predicador decía. El profeta dice esto. Yo sabía que no dice así. Como la primera vez que fui a un servicio recién me agotice y fui. En iba a una iglesia y el predicador empezó a predicar. El profeta dice. Que usted nunca se mueva a ningún lugar. No visite a ningún lugar. Si su pastor no se mueve. Porque el profeta enseñó que si su pastor no se mueve no se vaya a usted. Que nunca hagan compañerismo ustedes. Si su pastor no está presente. Porque se confundirían. Ustedes son ovejas, se perderían. Y si su pastor no está ahí, usted no tiene que hacer nada. Usted solo depende de su pastor. ¿Un profeta enseñando algo que no hace en la Biblia? Tal vez era nuevo hermano. Pero yo no pude aceptar eso. Nunca más volví a esa iglesia. Yo sabía. Está predicando una mentira. ¿Sí? Tal vez no conoceré mucho el mensaje. Pero conocía la Biblia. Y no hay una sola escritura que la Biblia enseñe eso. Que el pueblo de Dios dependa de un hombre. El pueblo de Dios depende de Dios. ¿Se da cuenta? La revelación. Para cada edad. Dios diseñaba un profeta. De una manera especial. Pero siempre ese mal entendimiento. Y eso es lo que tenemos que lavarnos. Por eso hermano. Por eso hermano. A veces cuando usted ve. Que tratamos de decir hermano. Pero eso no está ahí. No pero. Pero muéstralo. A veces parece exagerado. Y el hermano mucho exagera. ¿Sí? Pero léeme. Porque sé que lo está distorsionando hermanos. Está dando el otro enfoque. Que el profeta lo dio. Y eso lo aniquila él y a los que lo oyen. ¿Sí? Porque ese es el entendimiento. Que es tan malo. Que usted va a ver aquí. Esto desagrada a Dios. Tan tremendo. Porque Dios trabaja altamente. Para tener un mensajero. ¿Se da cuenta? Que Jonás. Tanto que tuvo que trabajar. Dios ya sabía. Jonás no va a querer ir. No va a querer. Dijo. Así que hay que prepararse. Porque Jonás ya sé lo que va a hacer. Se va a poner rebelde. Y no va a querer ir. Bueno. Entonces en esa hora Dios va a trabajar. A diseñar el pez. Y luego. Pues que vuelvan a tierra. No quiere. Ahora el pez. Dios tenía que mover al pez. Tal vez el barco estaba por aquí. El barco estaba por allá. Y ahí estaba el pez. Siguiendo. 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 Y no tenía que comer otra cosa. Esperando nada más su comida que ahí venía. Diseñando nada más para eso. ¿Se da cuenta? Entonces así Dios trabajó ardamente con Moisés. Dios trabajó ardamente con Pablo. Dios trabajó ardamente con este séptimo ángel. Y cuando nosotros no entendemos ese plan. No estudiamos la Biblia. Porque nadie puede conocer el mensaje si no conoce la Biblia. Sin la Biblia usted va a decir. Bueno el mensaje de Manuel Araná. Para alguien que no conoce la Biblia. Eso es lo que dice un hombre. Es importante que usted conozca la Biblia. Y la conozca bien. Y en eso usted tiene que trabajar ardamente. Si usted no lo conoce la Biblia. Puede leer el mensaje miles de veces. Y nunca será claro. Porque el mensaje no puede ser hecho claro sin la Biblia. ¿Por qué cree que ha salido tanta línea? Tanta doctrina. Porque por la gente que no conoce la Biblia. Predicadores que no conocían la Biblia. Entonces han salido hoy. Ah no. Es que hay una carpa que tiene que hacerse. Es que hay un avión que tiene que estar ahí para predicar. El profeta. Es que tiene que venir por Sudamérica. Tomaron el mensaje y se lo interpretaron. Porque no conocen la Biblia. Porque la Biblia ya revela el plan. Ya revela la manera en la que las cosas suceden. En la que las cosas funcionan. ¿Se da cuenta? Entonces. Ve. Ese era. El punto aquí que íbamos a ver en números 16. Aleluya. Número 16. Dice esto. El versículo. Uno. Corei hijo de Isar. Hijo de Coad. Hijo de Levi. Y Datán y Abirán. Hijos de Eliab. Y On. Hijo de Pelet. De los hijos de Rubén. Tomaron gente. Y se levantaron. Escucha esto. Contra Moisés. ¿Se da cuenta que en su día no entendían. No entendían quién era Moisés. Cierto. Humanamente era el mismo. Un hombre como cualquiera. Pero adentro tenía un diseño diferente. Su consciente y su subconsciente estaban conectados. Él podía ver la columna. Él podía captar. Entrar a la presencia de Dios. Los demás no podían. Pero cuando lo miraban. El espíritu del infierno. Trabajó. En los predicadores. De los días de Moisés. En los predicadores del mensaje de la hora. En los. En los. En los levitas del mensaje de la hora. Dice. Y se juntaron contra Moisés y Araón. Porque Araón no era el predicador. Araón solo repetía lo que Moisés hablaba. Porque. Porque Moisés tenía una manera. Que perdió tanto su capacidad de hablar. Que hablaba. Y la gente. Moisés hablaba. Y se motivaba. Y predicaba. Y no. Claro. Hay algunos fanáticos que. Que le dicen amén a cualquier sonido. Amén. No entienden. No entienden ni lo que se está diciendo. Pero ellos están que gritan amén. Si. Pero hay gente que está entendiendo. Y si ve que es correcto. Bueno ellos. Dicen amén. Pero hay otra gente. Que ya por costumbre. Por tradición. Porque estuvieron tanto tiempo en la religión errada. Que nada más. Lo que se les enseña. Dí amén. Pero. Tú solo dí amén. Y punto. Nada más. Entonces así viven. Amén. 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 A cada momento. Ni siquiera es hora de decir amén. Pero ellos están gritando. Amén. 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 Si. Usted todavía sabe que tienen. Que tienen esa enfermedad denominacional. Ve usted. De solamente una tradición. Amén. No pueden liberarse de eso. Pero. En la congregación de Moisés. Moisés predicaba. Y la gente de Moisés se emocionaba. Y nadie podía decir amén. Porque nadie lo entendía. Moisés. Terminaba su sermón. De hablar. Terminaba de hablar. Y todo se miraba. ¿Entendiste? Entonces. Entonces. Araón entraba. Y empezaba a repetir. Y ahí el pueblo decía. Amén. Y todo. ¿Por qué? Porque. No se le podía entender a Moisés. Dice que perdió el habla. Por eso Moisés dijo. Envía a mí Señor. Ya no puedo hablar. Dios lo hizo tan incapaz. Para que el mensajero. Dios lo diseña de tal manera. Trabaja de tal manera. Es tan severo con el mensajero. Para que no vaya a ser. Por tanta grandeza. En la que Dios le confía. Se vuelva soberbio. ¿Sí? Entonces de esa manera Moisés. Pues hermano. Tenía que tener algo que le estorbe. Igual era con Pablo. Predicaba tantas cosas. Pero luego. Veía. No podía ver. Tal vez decía del púlpito. Por favor. Alguien que me ayude a bajar. Porque los ojos se le iba a la visión. Todo es por el estilo. Oh hermano. Pero que hubiese sido sin eso. Hasta hubiese estado. Cuando le ofrecían sacrificios a Pablo. ¿Se acuerdan? Porque pensaban que era Dios. Por la gran revelación que tenía. Entonces si era con Moisés. Entonces Moisés hablaba. Y no podía estar solo Moisés. Tenía que estar a Araón. ¿Para qué? Araón interprete lo que está hablando Moisés. Y Dios diseñó el oído de Araón. Para que lo pueda entender a Moisés. Y Araón no podía hablar otra cosa. Sino lo que Moisés decía. ¿Sí? Entonces Moisés repetía. Así tiene que ser diseñado. El oído de cada predicador. Para repetir nada más. Lo que dice el séptimo ángel. ¿Sí? Tiene que estar un oído diseñado. No para oír lo que dice otro. Entonces. Cuando el. Cuando el. Cuando el. Cuando el. Cuando el. Entonces el pueblo. Amén. Ahora sí entiendo. ¿Qué te parece ahora el pueblo. Saltaba, gritaba y todo por el estilo. ¿No? Y no es que no le creían a Moisés. Y todo por el estilo. Entonces. Cuando empezaron a mirar esas cosas. La Tancoré. Se fueron contra Moisés y Araón. Y les dijeron. Estoy en el versículo 3. Se juntaron contra Moisés y Araón. Y les dijeron. Basta ya de vosotros. ¿Sí? Porque esa es la hora. Donde el movimiento que Dios tenía. Era un solo hombre. Esa hora. Siempre. Usted va a encontrar. Que en toda la Biblia. El plan de Dios primero. Es el movimiento de un solo hombre. Después el movimiento de todo su pueblo. Esa es la forma en la que Dios hombre. Es la forma en la que lo estableció. Moisés era el movimiento de un solo hombre. Después de Moisés. Ahora sí. Era Josué. Josué ya no puede decir. Soy el hombre. No, no. Ahora era Josué y todo un ejército. En los días de jueces. Primero era el movimiento de un solo hombre. Un profeta. Después de este profeta vino Gedeón. Con sus 30 mil. Luego con 10 mil. Luego con sus 300. Y Gedeón no puede decir. Yo soy diferente. No. Gedeón entendía. Yo tengo trompeta. Todos ustedes tienen que tenerlo. Yo tengo cántaro. Tienen que tenerlo. Yo tengo antorcha. Todos tienen que tenerlo. Era el mover de todo el pueblo. Solamente dijo. Mírenme. Mírenme como la toco. Háganlo igual. Porque yo no le estoy tocando de cualquier manera. Si no. Estoy mirando. Sí. Al director. Entonces. Pero ellos se levantaron contra Moisés. Y contra él. Dijeron. Basta ella de vosotros. ¿Cuál era el pensamiento? Todo la congregación es santa. Todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces. El problema. ¿Cuál era? Solo. Uno solo. Uno más. No. No aceptamos. Todos somos santos. Dios puede hablar por cualquiera. Cualquiera puede oír la voz de Dios. Cualquiera puede recibir revelación. Cualquiera puede servir la interpretación de la Biblia. Será el pensamiento de ellos. Ahora mire lo que Dios opinó de eso. ¿Sí? Mira lo que Dios hizo. Cuando Moisés oyó eso. Se postró. Se hizo sobre su rostro. Porque sabía que cuán terrible es eso. Porque no era Moisés diciendo. Yo. Yo. Y estableciéndose. Cuando Dios está en escena. El líder de la iglesia es Dios. Y Dios nunca dejará. No tolerará que ese predicador se proyecte a él. Usted a él no lo va a encontrar. Es que yo. Pues yo hermano. Yo. Yo. Aquí yo. Yo. No. ¿Sí? Él no va a tolerar eso. Entonces Moisés sabía que no era él. Pero entonces se habló a Coré, Moisés y a todo su séquito. Se dan cuenta que esto será. Voy a leer para que usted vea cuántos fueron el versículo 2. Dice. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes. Todos eran los príncipes de la congregación. Los predicadores digamos aquí. Los pastores del mensaje. Porque ahí eran del mensaje. Todos los príncipes. De la congregación. De los del consejo. Todos varones de renombre. Sí. No tanto. Se dan cuenta cuando la gente le dio. 20 años de ministerio. Yo me acuerdo cuando me fui. Recién vine al mensaje. Fue un hermano. Y luego estamos recién predicando. Acá. En Tumbes. Hermano. Estás predicando. Sí. ¿Cuánto tiempo estás predicando? Dos meses. Tres meses. ¿Cuánto tiempo tienes en el mensaje? Año y medio. Dos años. Uy hermano. Bueno. Tú recién estás empezando. Pero ¿sabes qué? Júntate con mi amado pastor. 35 años de ministerio. El guay viejo. El que te va a enseñar a caminar bien. Yo ya sabía la Biblia. No es. Es bueno saber la Biblia. No sabía mucho mensaje. Pero la Biblia. Pablo decía. No es el que se alaba. Es aquel a quien Dios se alaba. Porque mi pastor esto. Porque mi pastor aquello. Cada vez. Cuando yo escucho hablar maravillas. De alguien. Sé que hay que alejárselo más lejos de eso. Cuando veo que alguien empieza. Yo esto. Yo un ministro. Yo mi experiencia. Tantos años de vindicación. Me alejo lo más lejos de ese arrogante. Ese soberbio. Porque ahí no hay ni una pizca de Dios. Ahí no hay ni una pizca de Dios. Porque entendemos el plan de Dios hermano. Ahí está Natán Coré. Todos nosotros. Y el pueblo. Que solo tú Moisés. Será el problema. Todos nosotros podemos. Igual. Que solo el profeta. Yo también. También tengo autoridad. A quien mando yo. A que soy la máxima autoridad. A que soy el ángel. A que soy el esposo. Yo pertenezco a tal ministerio ordenado. Me he indicado. Cuando alguien da testimonio de sí mismo. Puede leer San Juan 7. Que dijo Jesús. El que habla de sí mismo. Busca su propia gloria. Y eso es porque Dios no la envió. Como cristianos debemos ser como la iglesia de Efe. Rápido saber. Dar credibilidad al Espíritu Santo. Jesús dijo que en el tiempo del fin. Estarían escenas los dos ungidos. Dos clases de ungidos. Mateo 24. 24. Rápido debemos saber. Cómo es lo falso. Cómo habla lo falso. Cómo actúa lo falso. Y cómo actúa lo verdadero. ¿Sí? Rápido debemos saber. Cuando escuchaba a dos predicadores también conversando. Entre ellos. Oye hermano. Se encontraron. Oh mira. Qué tremendo. Oye. ¿Tuvo bien lo que predicaste? Sí hermano. ¿Y sabes qué? Te digo algo. Nunca lo aprendí de nadie. Nadie. De nadie lo aprendí. Se lo recibí. Directo de Dios. ¿Ah sí? ¿Lo dice? Sí. Si quieres te voy a dar mis notas. Oye. Yo también te voy a pasar mis notas. También. No me gusta a mí predicar. Lo que oigo de otros. Yo también tengo mi revelación. De que Dios me da directo a mí. Cuando escuché eso. Rápido me alejé. Ya sabe uno. Que eso es el mundo de demonios. El mundo de la soberbia. El mundo del orgullo. Cuando el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios. Él recibe. Sus secretos de Dios. Su voluntad de Dios. No directamente. Nadará Jehová. Si no revela sus secretos. Sus siervos. Los profetas. Aleluya. Es algo que parece que la gente lo entiende y lo cree. Lo cree. Por eso usted preste atención mucho a los predicadores. Y usted va a darse cuenta si se creen o no. Vamos 3, 7. Ven, ven. Ven. Oh hermano. Ese señor me estaba hablando. El Espíritu Santo me estaba mostrando estas cosas. El Espíritu Santo me estaba revelando. Ah. Con eso simplemente está diciendo. Soy. Soy súper profeta de Dios. Sí. Pero hay un problema. Que en el tiempo del fin. Solo habría un profeta. A quien Dios le confiaría su misterio. Sí. Entonces está diciendo que ese es el séptimo ángel. O sea para creerte a ti. Y para escucharte predicador predicar a ti. Tendría que renunciar al mensaje. Tendría que aceptar que este no es el séptimo ángel. Y volver a tener un nuevo séptimo ángel. Correcto. Correcto. ¿Se da cuenta? Es tan fácil probar los espíritus. Porque la Biblia ya establece el patrón como Dios sobraría. Lo hizo en cada edad. Amén. Cuando viendo la edad de Pablo simplemente. Era ilógico. Porque Pedro pensaba. Tiene que si Dios va a reemplazar a Judas. Y la Biblia dice que Dios le confió a Judas un ministerio correcto. Exacto. Preciso. Un ministerio 100% vindicado. Pero Judas. Ve. Traicionó el llamamiento de Dios. Pedro y todos los demás entendían. Dios lo tiene que reemplazar porque te he escrito. Tome otro suboficio. Pero dijeron. Tiene que ser con uno de los que ha estado con nosotros. Le encerraron a Dios. Dijeron. Dios tiene que ser esto. Dijeron. ¿Quiénes son los mejores que tienen testimonio? Matías. Y el otro era justo. ¿Sí? Dijeron. Estos son los dos mejores hombres que hay. Dijeron. Lo pusieron a los dos. Dijeron. Jehová muestra quién has escogido. Mira. Pues le ponen dos y todavía muestra quién has escogido. Ellos han escogido. Y ya quieren decir que Dios ha escogido. Y echaron la suerte y le cayó a Matías. Dios no lo tomó en cuenta. ¿Se da cuenta? Así es. Cuando el hombre escoge. Por eso es tremendo. Hoy día dice. ¿Quién ministerio te ordenó? ¿Quién te ordenó? El profeta dice. Nadie reparte ministerios y nadie reparte dones. Cuando Pablo dice. Dice. ¿Qué es? Cuando alguien ponía mano. Dice. Es porque reconocía que el don ya estaba ahí. Él reconocía que ahí el ministerio ya estaba ahí. ¿Sí? Pero el problema hoy día. Es el mismo sistema. Dijo el profeta. De empollar predicadores. ¿Sí? Salen del seminario. Con su título y esto y esto. Pero no saben nada de la Biblia. No saben nada de los requisitos del ministerio. Pero el mismo sistema se copió aquí en el mensaje. La asociación de ministros. El grupo de ministros. La asociación ministerial. Sí. El ministerio quíntuble. Todos. Bueno. Diferentes países se llaman diferente forma. ¿Sí? Y todo aquel ministro que se levante. Tiene que estar bajo el aval de ese ministerio. Si no. No es reconocido. Así es. Y los predicadores que supuestamente son llamados de Dios. Se acomplejan tanto. Que van buscando cualquier predicador. Que les imponga las manos. Para que ahora si soy ministro ordenado. Ordenado por hombres. Y ministro de Dios. ¿Dónde puede ver eso en la Biblia? Sí, señor. Correcto. ¿Acaso no dice la Biblia? Apártame a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo dijo eso. Amén. No es que la iglesia de Antioquía lo quería enviar. El Espíritu Santo dijo. Ahora está listo Pablo. Ahora está listo Bernabé. Amén. Por eso le dice la Biblia. El mismo dio apóstoles. A que yo me crea que porque me sé un poquito de Biblia. Ahora yo soy ministro. No. Cada cristiano debe ser profesional en la palabra de Dios. Correcto. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema? Simplemente la gente toma el lugar que Dios no le pone. ¿Sí? Toma el lugar que Dios ve. Cuando alguien dice que es enviado y Dios no le envía. Simplemente es para derrotarse a él y para derrotar a otros. En la fe. Entonces encontramos aquí estas cosas y dice la Biblia el versículo 5. Habló a Coréa Moisés y a todo su séquito diciendo. Mañana mostrará a Jehová quien es suyo y quien es santo. Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere él lo acercará a sí. Entonces ¿qué es? Nos damos cuenta aquí. El problema aquí. De eso se trata este jinete en su caballo blanco. Porque nos damos cuenta que es la unción de un impostor. Todo, todo es Satanás trabajando para que haya gente que quiera ser impostor. Dársela de predicador, dársela de apóstol, dársela de profeta, dársela de evangelista. ¿Ve? Es una unción. ¿Sí? Y esa misma unción se mueve en el mundo de directores de canto, en el mundo de músicos, en el mundo de cantantes. Es la misma unción. Porque si fuera un verdadero predicador, él estuviera interesado para conocer el plan de Dios para su día. Si fuera un verdadero director de canto, se interesaría en la palabra de Dios para saber cómo dirigir, cómo ministrar la adoración. Si fuera un verdadero músico, iría a la Biblia. Por eso, hermanos, si usted encuentra un verdadero director de canto, un verdadero músico, un verdadero predicador, los encontraría profesionales en la palabra de Dios. Porque ellos no quieren hacer su voluntad ni hacer las cosas como les parece. Ellos saben, no le puedo servir a Dios como a mí se me antoja. Irían a la palabra de Dios. Porque cualquiera quiere cantar. Pero recuerden, esta es una unción. Cuando leímos, dice, salió un jinete en su caballo blanco. ¿Qué era? Nosotros vimos de qué se trataba. ¿Ve? ¿Qué es lo que significa blanco? ¿No? ¿Qué significaba? Pureza, justicia, ¿no es cierto? ¿Ve? Y eso se propone personificar. Entonces, ¿qué era? Era un imitador, era un personificador, era un impostor. Y ese espíritu de un impostor lo encontramos aquí, en Números 16. Tratando de decir, no solo tú, Moisés, yo también. Y eso es lo que encontramos aquí. Todas las líneas del mensaje han salido. Ve usted, todas las líneas del mensaje, hay muchas doctrinas, pero salieron tomando como punto de partida el mensaje. Para luego proyectar sus pensamientos. También dijeron, tomaron como punto de partida el mensaje de Moisés para salir de Egipto y todo por el estilo. Luego, tenían sus planes. Una asociación ministerial poderosa de 250 ministros. Sí, era para temblar, pues. Somos mayoría de más, y todo el pueblo se lo creyó. ¿Y sabe qué? Mandaron dos millones al infierno. Pero, ¿dónde empezó esto? Empezó en Janes y Jambres. Su origen fue Janes y Jambres. Por eso, ¿dónde termina la unción? ¿A dónde lleva la unción de Janes y Jambres? A Números 16. ¿Sí? Porque Janes y Jambres era para combatir a Moisés. Y ese espíritu de combatir a Moisés no se detiene. Aquí lo están combatiendo, ya no como egipcios. Aquí lo están combatiendo, ya no como denominacionales. Lo están combatiendo como predicadores del mensaje de la hora. ¿Se da cuenta que el mismo espíritu igual? Como predicador, como ministro, como apóstol del mensaje de la hora. Judas está combatiendo el movimiento de un solo hombre que es Jesucristo. Y lo busca sacar fuera de escena. Ese es el según la Biblia. Ese es el según la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas. Dice la Biblia. ¿Sabes qué? Moisés dice, Dios debe mostrar quién es Él. ¿Quién es quién? Dios va a mostrar quién es de Él y quién no es de Él. En otras palabras, vamos a la Biblia, como dijo la edad de Épeso. ¿Eres apóstol? Pues vamos a la Biblia. La edad de Épeso entendía, porque se quedaron muchos con la verdad y entendieron. Hay personificadores de apóstol, personificador de profeta, personificador de evangelista, personificador de cristiano. Y rápidamente los examinaban, porque hay personificadores. Cuando usted tiene que están circulando billetes falsos, y todavía dicen, son los de 10 los que están falsificando. Cada vez que usted recibe un billete de 10, no se lo guarda. Sí, porque usted entiende, están falsificando en esta hora. Y es que lo mira bien, lo pone en el detector de mentiras, en el detector de billetes. Porque usted sabe que se está falsificando ese billete. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta hoy que se está personificando, se está falsificando predicadores. Hay una máquina falsificadora de predicadores en este día en la tierra. En los días del profeta era, ve usted, las escuelas y las universidades, ve usted, los institutos bíblicos. Dijo, eran las incubadoras de predicadores. Para falsificar y personificar al mensajero en su día. Hoy día, igual, hay una máquina del infierno fabricando personificadores de los predicadores. Fabricando personificadores de directores de canto. Directores de canto, alarma. ¿Cómo saben que son unos verdaderamente de Dios? Examínense pues. ¿Cómo saben que son una verdadera cantante de Dios? Examínense pues. ¿Cómo verdadero sabes que eres un verdadero músico de Dios? Examínate pues. ¿Cómo sabes que eres un verdadero que ha sido enviado para trabajar en el audio? Examínate pues. ¿Cómo sabes uno que es un verdadero para trabajar en la transmisión? Examínate. Satanás quiere personificar, quiere colocar su gente ahí. Así como en lo natural, en lo natural entrenan jesuitas para colocarlos en el puesto de senadores, de congresistas, para colocarlos como ministros, para colocarlos en los grandes puestos de todas las instituciones gubernamentales, de todas las instituciones políticas, de todas las instituciones de poder. Los entrenan para colocarlos ahí, en cualquier momento ahí tiene su gente. Y el diablo quiere tener gente que en cualquier momento arruina el audio. Tiene que tener su gente ahí. En cualquier momento arruina la transmisión, tiene que tener su gente ahí. En cualquier momento arruina los cantos, tiene que tener su gente aquí dirigiendo cantos. ¿Sí? En cualquier momento mal logra la mofa, tiene que tener su gente. En cualquier momento mal logra la fe, tiene que tener su predicador en el púlpito. No tenemos que ser ingenuos. Hay una fábrica de personificadores. Y el peligro más terrible, más que un director de canto, más que un músico, es el predicador. Ese es el arma más mortal que Satanás podía tener y aquí los tiene. ¿Cómo operan? ¿Cómo son los que Satanás levanta? Pero se la creen que son de Dios, se la creen que son santos. Pero Moisés dice, vamos a la presencia de Dios. Vamos a dejar que Dios hable para que muestre quién es quién. Ven, acabamos a la palabra de Dios. ¿Usted cree que se quieren exponer? Vamos a los requisitos de ministros. ¿Cuántos quedarían afuera? 99% tal vez. ¿Usted cree que van a querer ir al examinar de la Biblia? ¿Sí? Entonces dice aquí, pero Moisés dijo, muy bien, allá había un profeta que sabía cómo combatir a Satanás, que entraba en la presencia de Dios. Entonces le dijo, tomad sus incensarios, en el versículo 6. Corea y todo sé que, toma tu incensario, le dijo. A ver, ¿cuál es tu sermón? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Eres profeta? ¿Sí? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es la doctrina? ¿Se da cuenta? Muy bien, trae tu incensario, le dijo. Toma tu incensario. ¿Cuál es aquello por lo cual estás adorando a Dios? Oh, hermano. Tanto en la predicación como en la música, cada uno miraría. Dice que el verdadero músico, el verdadero cantante que Dios tenía, dice, su canto era tan dulce que la Biblia misma lo llamó el dulce cantor de Israel. Y era tan ungida que demonios no sabían ni dónde meterse. Uno que es verdadero va a querer ese mundo. Va a llorar por ese mundo. Pero el falso no solamente quiere tomar el lugar. Examínese pues. Puede cambiar su condición. ¿Se da cuenta no estaba con un poquito de la verdad nada más Apolos? Hasta que vinieron una parejita de ahí, se sentaron como congregantes ahí, una parejita de creyentes. Escucharon la prédica y ya estaba Apolos, que se lo hacía. Después le dijeron, disculpe, ministro Apolos. ¿Podemos hablar un poquito con usted? A ver qué me quieren preguntar. Bueno, la verdad que le queremos enseñar. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Quién me va a enseñar a mí, el ministro? Pero Apolos, siendo que era genuino, está bien, dijo. Está bien lo que usted predica. Pero esos son los fundamentos. Usted ignora mucho. No se enojó. Sigue escuchando y la Biblia dice que escuchó de tal manera que lo actualizaron en su entendimiento. ¿Se da cuenta que usó Dios? Una pareja de creyentes. Al gran Saulo. ¿Qué usó Dios? Un Ananías, un Ananías que salió del anonimato total, ni su nombre se conocía. De pronto yo, soy Ananías y vengo a revelarte el plan de Dios para tu vida. ¿Al gran Saulo? ¿Se da cuenta? A mí no me hablan laicos. Pero si son hijos de Dios o ministros que están errados, pero son genuina simiente, saben humillarse. Saben reconocer cuando están errados. Aleluya. No se entercan como Caín. En su posición. En su posición. Amén. ¡Eso es un amor! ¡Amen, amén, amén! ¡Santo Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Bendito sea su nombre! Podemos ir un poquito al libro de Proverbios. Ecclesiastes, capítulo 4, dice el versículo 13. Líder, versículo 13. Mejor es el muchacho, pobre y sabio, pero algún muchacho, que el rey viejo e inesio y que no admite consejos. ¿Se da cuenta que es lo mejor? Tal vez un muchachito por ahí, tal vez pobre, tal vez esto, pero sabio hermano. Que el otro dice que es ministro, es sexto y uf. Pero que lo aconsejen a él, no. Que le enseñen a él, no. Que lo corrijan a él, no. Esas son las cosas que están hoy en la tierra. Nosotros cuando hablamos de comer el libro, estamos viendo a las verdades que revelan el mundo invisible. Y como resultado de eso es la actitud de la adoración, la actitud de la predicación. ¿Y por qué, dice, sería uno un rey viejo e inesio y que no admite consejos? ¿Por qué sería así? ¿Por qué sería un predicador que no admite consejos? Dice, porque de la cárcel salió para reinar. Pues en su reino nació pobres. ¿Qué es? Y ustedes se dan cuenta que gente se para y dice, hermano, yo era adúltero, yo era de esto, yo era ladrón. ¿Sí? Era gente que delinquía y de ahí salieron al púlpito. ¿Sí? De ahí salieron al púlpito. Por eso dice ellos, los gana Satanás con tanto orgullo que no van a ser corregidos. No van a ser corregidos. ¿Sí? Por eso la Biblia muestra estas cosas. Por eso le digo, hermano, aquí hay muchos dones, muchos jóvenes que tienen dones. Satanás hará de todos por manchar su testimonio. Satanás hará de todo que usted arruine la obra que Dios podía hacer con usted para que no cuadre con los requisitos que la Biblia requiere. ¿Sí? Y permítame leerlo, a ver si le interesa. Podemos leer aquí en... Podemos leer aquí en... Primera de Timoteo, capítulo 3. Observe, palabra piel. Si alguno en el obispado buena obra desea. ¿Sí? Un ministerio, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Primero, primero tiene que ser irreprensible. Es una de las cosas. En otras palabras, que nadie pueda señalárselo. Que nadie pueda señalárselo. ¿Qué si tú eras ladrón? Tú eras esto, tú eras lo otro. Tú tienes un mal testimonio. ¿Quieres ser? ¿Quieres? Ve. Primero, irreprensible. ¿Qué más? Marido de una sola mujer. Oye, hermano, y algunos se paran en el público y dicen, hermano, ya era un mujeriego. Y la gente, amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta que es una adoración de demonios eso? Porque completamente es fuera de la Biblia. Pero el Señor me escogió y me dijo, te haré mi siervo y llevarás mi evangelio. La gente, aleluya. ¿Y qué con esto de la Biblia? Por eso, ¿qué dijo Moisés? ¿Son ministros? ¿Son santos? Probemos, dijo. Vamos a la presencia de Jehová. ¿Son? Vamos a la presencia de la palabra de Dios. Amén. No, seamos ingenuos. Hay una fábrica de falsificación. Falsificación de predicadores, falsificación de directores de cantos, falsificación de músicos, falsificación de camarógrafos, de gente que transmite de música. De audio. Hay una fábrica que falsifica. ¿Y cómo ustedes lo saben? El que es verdadero, sabe. No puedo hacer un servicio a Dios si no conozco su voluntad, si no conozco su palabra. Si no soy victorioso, si no soy invencible. Si no hay forma de ser invencible. Si no me lleno de la palabra de Dios, primero. Aleluya. Hermano, es que esto es que lo otro. Vaya y trabaje por su fe. Trabaje por un testimonio. Hermano, es difícil. Esta es la hora entonces para usted. La hora más difícil. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ah, pero esto no se quiere hablar, ¿no? Es que ya no importa. Es que tiene 20 años de predicador. 20 años de personificación, que es otra cosa. 20 años de ministerio. 20 años de imitación. O 30 años de imitación. Porque mire los requisitos. ¿Usted cree que ha cambiado Dios? ¿No dijo Pablo Seana tema que en predicar es diferente? ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿qué es? Marío de una sola mujer. No, que hermano, es que tal vez, oh, el joven se la quiere dar de especial. No, porque ahora el que tiene una sola mujer, uy, qué terrible, oh, estás atrasado. Eres un cavernícola. No, y que tiene que estar a la moda. ¿Se da cuenta? O la mujer, que tú un solo novio no matines. Y la gente se arrastra por esa corriente. Y así cuando quieren venir a la vida cristiana, se dan cuenta que... No les importa el plan de Dios. Entonces, marido de una sola mujer, ¿qué más? Sobrio. No uno que desvaría. Habla una cosa por acá y después más tarde habla otra cosa, ha pasado otra cosa. No, sobrio, bien sobrio. Prudente. Que nunca está hablando donde no debe hablar. Sí, prudente. Como dijo Jesús, la serpiente, prudente como la serpiente. Que dice, la serpiente nunca lanza un ataque que primero no se asegura que le va a pegar al blanco. Así debemos ser prudentes. Una persona que es prudente se cree que va a estar hablando algo que después no puede probarlo, no puede... No, sabe. Como alguien decía, ya, pues lo hablo, de ahí me corregen, no importa. Sí. Es como si, ya, pues vos me que me pique la serpiente, de ahí me pondrán el antídoto. Y si no llega rápido. Ah. Entonces, dice aquí, decoroso. Sí. Entonces eso tiene que ver con una calidad de vida, ve usted, que no puede vivir de cualquier manera. No, es que yo soy así. No, así no puede ser. Que más hospedador. Que más apto para enseñar. En otras palabras, tiene que gustar el compañerismo, pues. No es que yo me gusta vivir solo, no, tiene que gustar el compañerismo. ¿Se da cuenta? ¿Y apto para qué? Enseñar. ¿Usted cree que la enseñanza es cualquier cosa? Sí. La enseñanza solo el Espíritu Santo puede dárselo. Él les enseñará todas las cosas. Profeta, cuando entró al ministerio de enseñanza, ve usted, tuvo que le hacer una caminada de libros, los ojos le dolían. Pero, ¿quiere ser ministro? Está bien, está bien, dijo. Te voy a dar los requisitos. Cuando usted dice, yo quiero sacar mi licencia. ¿Cuáles son los requisitos? Anda ahí a la ventanilla, te van a dar el papelito. Y usted mira. Y a veces se desanima contando requisitos. ¿Sí? Para todo hay requisitos. Pero esto, esto en el mundo de allá se controla. Hay instituciones que lo controlan. A ver, vengo a sacar mi licencia. No, ¿dónde están los requisitos? Falta esto, te falta esto, te falta esto. Pero aquí en la vida cristiana, a usted se le tiene que interesar los requisitos. Oh, es bueno querer servir a Dios. Pero debe interesarle a los requisitos para ello. Entonces, dice, no dado al vino. No un borracho. ¿Se da cuenta cómo hay gente que interpreta aquí? Eso significa que no sea un borracho ya cuando se convirtió. Hermano, si se convirtió y sigue de borracho, pues que cristiano es. No, estos requisitos son desde que se convierte, que no haga eso. Uy, si se convierte y todavía haces eso. Y todavía pensando que puede ser ministro. Pues hermano, eso no es de cristiano. Dios sabe lo que usted va a hacer desde que usted entra a la tierra. Y Dios sabe su sinceridad. Dios sabe si usted va a poder mantenerse fiel siendo un ejemplo. Entonces, Dios cuida su don. Digo el profeta, yo quise fumar, quise tomar, pero no pude. Y lo quise hacer, pero no pude. Dice, no era yo, era Dios cuidándome a mí, cuidando un don. Porque no hubiese calificado como profeta. No pendenciero, no condiciono de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa. Observe cómo dice aquí. El que no sabe gobernar su propia casa. Eso sí la tiene que gobernar. ¿Cómo gobernará la iglesia de Dios? Porque así piensan que es. Que hay que gobernar la iglesia de Dios. Dice así. ¿Cómo gobernará la iglesia de Dios? Dice. No, pues hermano, ¿cómo cuidará? Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Pablo entendía que la iglesia de Dios no es para que lo gobierne el predicador. No es para que lo gobierne un don. Es para que cuide, que todas las cosas vayan conforme la voluntad de Dios. Entonces, que no sea un neófito. Como hablamos con unos hermanos. Cuando usted le habla, y yo estoy, el profeta dice. Ah, es que yo no soy sabio. Solo soy pastor, no soy sabio. Sí, es que yo, yo soy ignorante, pues. Pues entonces, ¿qué haces ahí, pues? Si uno de los requisitos es que no tiene que ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condicionación del diablo. Que conozca el plan de Dios. ¿Por qué cree que se envanecieron y quiere sacarlo a Moisés? Por ignorancia. ¿Se da cuenta? Cuando uno no conoce la palabra de Dios, ¿qué lo va a visitar? Cuando uno es neófito en las cosas, ¿qué lo va a visitar? La soberbia. El orgullo. La arrogancia. ¿Sí? Entonces, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Sí? ¿Sí, señor? Sí, no es tremendo. Hermano, yo estoy esto, el de afuera, el que lo conoce. Oye, ¿tú qué me vas a hablar? Si tú eres esto y esto. Es que el señor ya me perdonó. ¿Se da cuenta que afuera no puede predicar cualquiera? Porque dice que tiene que detener buen testimonio de los de afuera. ¿Sí? Que no haya donde lo señalen. Para que no caiga, ¿qué? En descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué tú si haces esto? ¿Tú si haces lo otro? Es cuando usted se gana una buena fama. Va a un lugar. Ah, no, ya te conozco. Tú no, no, no. Hoy quiero trabajar. No, ya sé que eres flojo tú. Tú ya sé que no haces nada. Tú ya sé que no pagas. Tú ya sé que no trabajas bien. Cuando ya tienes esa mala fama. ¿Usted cree que nos dan trabajo allá afuera? ¿Alguien lo cree? Hermano, mira, déjame, yo trabajo, tal vez, cerrajería, déjame pasar tu puerta. Sí, ya sé cómo has dejado. Ya has visto lo que es tu trabajo allá en el vecino. Sí. Déjame pasar tu ventana. Ya sé cómo trabaja. Déjame trabajo. Ya sé cómo trabaja. No, 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 no. ¿Se da cuenta? La Biblia dice estas cosas como debe ser un cristiano, como debe ser un predicador. Y esto va para todo aquello que trabaja alrededor de esto. Entonces, igual debe ser los diáconos. Ya los diáconos leen ellos para avanzar. A Tito, a Tito, a Tito. Voy a leer un poquito aquí en la carta de Pablo a Tito. Estas cartas, estas cosas, Pablo le habla, se da cuenta a los ministros. Tanto a Timoteo como a Tito. Dice Tito capítulo 1, el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible otra vez. No cambió su doctrina. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Que más, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si un hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, detenedor de la palabra fiel, tal como fue enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Voy a leerle estas partecitas en la versión antigua. Es tremendo cuando el creyente entiende estas cosas, ya sabe cómo juzgar, sabe, ve usted, cómo moverse, cómo actuar, cómo no ser injusto. Por eso dijo, uno de los errores de la iglesia, falta de discernimiento. ¿Se da cuenta? Cuando se trata, por eso la Biblia, Pablo enseñó todo eso a su iglesia, dijo. Por ejemplo, dijo, hay viudas, hay gente que la iglesia debe ayudar. Dijo, uno de esos mundos es las viudas. Dijo, pero examina bien, tal vez tiene hijos, dijo. Y todavía creyentes y que abandonen y no ayuden, no cuiden de su madre y todo. Dijo, la iglesia no debe, no debe consentir eso. Dijo, de verdad debe ayudar a los que, a los que realmente son viudas. Pablo enseñó eso. Dijo, hay hermanos que están en necesidad, pero examina bien si realmente es necesidad. Porque hay otros, ve usted, que no tienen necesidad, son los que se acostumbran, como dijo Pablo, entrometiéndose en todo lo que es de, que no es de ellos, metiéndose en todo. Pablo enseñó esas cosas. Estas cosas son tan importantes para saber cómo vivir. Esto tiene que ver con predicador, tiene que ver con cada creyente, cómo administrar las cosas. Porque a veces el que sí realmente lo necesita, el que sí realmente está en necesidad, ve. Y a veces se apoya al que no está en necesidad. Uno tiene que ser justo en ello. Dije que iba a leer el, ah, en la versión antigua, ¿no? Dice, en la versión antigua, el Tito capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Greta para que corrigieses lo que falta. Y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, o sea, ¿qué significaba irreprensible? ¿Sí? El que no ha hecho nada errado, el que no tiene un currículo de que hizo tanta cosa errada. Sí, tanto mal testimonio. Oh, hermano, y usted puede ver que esta asunción es exactamente en el mundo del ministerio. Esto es lo que se mueve en el mundo de la denominación. Y eso se metió aquí en el mensaje. Está bien, uno dice allá, está bien, no tienen el mensaje. No entienden, no tienen el entendimiento correcto. Porque la gente se para que yo era últero, que yo era esto, que yo era criminal, yo era lo otro. ¿Sí? Pero ustedes deben de hacer cuenta, se paran en el mensaje y lo mismo, en el mensaje. ¿Acaso no estamos viendo el primer sello? ¿No se trata del caballo blanco de ser un personificador o un imitador? ¿Sí? Se están a tratar de hacer eso. Eso es la parte del primer sello, una fábrica de personificadores. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque esa personificación, esa unción se me va a ofrecer a mí. De personificar y dársela a que también, aleluya. Este día, el Señor me ha revelado estas cosas para ustedes. Claro, no está en el libro, no está en la Biblia. Pero hay misterios fuera del libro. Y yo me está revelando, no lo que está escrito, sino, no lo que dijo el hermano blanca, sino lo que estaba en su pensamiento de él. No lo que está escrito, sino lo que estaba en la mente de él. O sea, cuando usted no conoce la Biblia, pues le dirá amén. A ese tipo de demonios que han tomado predicadores. Le dirá amén. Pero no le está diciendo amén a Dios, le está diciendo amén al demonio que está engañando. Pero lo importante, cuando usted conoce la Biblia, usted dice, mira, mira dónde me metí. Sí, mira lo que está hablando ese. Sí. Entonces, cuando nosotros volvemos aquí a mirar la Biblia, y nos damos cuenta cómo es que yo revelaría el misterio, vamos a mirar. Aquí en la idea de expresión, nada más un poquito rápido, para que vea de lo que se trata. Pero antes de eso voy a leer el primer sello. El primer sello. El párrafo 294. El primer sello, el párrafo 294, dice esto. Salió un jinete sobre un caballo blanco. Párrafo 294 del primer sello. Salió un jinete sobre un caballo blanco. Es el primer sello. ¿Qué es? Es poderoso. Es poderoso en su poder para conquistar. Recuerde, para conquistar. Conquistar predicadores, conquistar creyentes, conquistar músicos, conquistar cantantes, conquistar todo. Muy poderoso para conquistar. ¿Quieren que les diga quién es? Es el anticristo. Exactamente. Ahora observen, vean. Jesús dijo, dice, que los dos espíritus serían tan parecidos que aún engañarían a los escogidos. Lo cual es la novia, dice. Si fuere posible. Pero es el anticristo, el espíritu del anticristo. Vamos nosotros a centrarnos un poquito aquí en el jinete. Sí. En el jinete. Porque este jinete, allá, cuando recién cabalgó, era un espíritu. Un espíritu que todavía no estaba encarnado específicamente en una persona. Por eso, cuando Satanás trabaja, él imita a Dios. Él tiene que tener la misma forma en la que Dios sobra. Tiene que lograr trabajar hasta tomar uno. Y si la gente empieza a aceptar el pensamiento de ese uno, entonces se establece ya toda la unción para el resto de la gente. Ese era así como Dios sobra con su mensajero. Por eso dice, este jinete era un espíritu. Y era el espíritu anticristo, del anticristo. El mismo que Juan dijo que ya salió el espíritu del anticristo. Allá en la primera edad. Juan mismo escribió eso. Entonces dice, recuerden. Estoy en el párrafo 2.95. Recuerden que en nuestro estudio de las edades de la iglesia, cuando vimos la primera edad de la iglesia, veíamos que el Espíritu Santo estaba en contra de cierta cosa que estuvo, que tuvo su comienzo en esa edad. Y eso fue llamado los hechos de los nicolaitas. Entonces el profeta dice, era un espíritu y cabalgaba. Dice, y eso empezó en la primera edad de la iglesia. Y eso es Apocalipsis capítulo 2. Cuando leímos eso, dice, escribe el ángel de la iglesia en Efesios, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que te dicen ser apóstoles, y no los son y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto donde has caído y arrepiéndete. Y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Escuche, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿No? Entonces hay algo, dice, que Dios le revela a esta edad, que ya estaba obrando en la iglesia y ha tenido su resultado. Ese resultado era quitarle su primer amor. ¿Sí? Pero ellos están luchando, están confrontando a ese espíritu. Pero dice, se llamó obras de los nicolaitas. Si nosotros leemos allá en la tercera edad, ustedes se cuentan que esas obras llegaron a ser ¿qué? En el versículo 14. En el versículo 15, dice, de la tercera edad. Apocalipsis 2, 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Observe, aquí ya es doctrina. En la primera edad, ¿qué era? Obras. Pero aquí ya es doctrina. ¿Sí? En la primera edad, era una unción que hacía actuar a la gente. Pero cuando es doctrina es cuando ya se establece desde el púlpito. Cuando es doctrina es porque ese espíritu ya le gustó tanto al predicador ese tipo de unción que ahora no solamente lo hace, sino que ahora lo establece como doctrina. Esas obras llegaron a ser doctrina. Obras nicolaitas en la primera edad. Doctrina nicolaita en la tercera edad. ¿Qué era eso? Según el primer sello. Decía el párrafo 295. Recuerda que en nuestro estudio de las edades de la iglesia, cuando vimos la primera edad de la iglesia, hallamos que el Espíritu Santo estaba en contra de una cierta cosa que tuvo su comienzo en esa edad. Y eso fue llamado los hechos de los nicolaitas. ¿Se acuerdan? Entonces, nico quiere decir conquistar. Y la ita significa la iglesia. Entonces, nico la ita dice, era una palabra que tenía un significado, que estaba, en esa sola palabra significaba, ¿no? Lo que era la iglesia y lo que era el plan de Satanás para la iglesia, conquistarla. Una palabra compuesta. Entonces, dice que era nico, quería decir conquistar. Y la ita significaba la iglesia, los laicos. Entonces, nico la ita significaba entonces conquistar los laicos. Por eso, dice, salió venciendo y para vencer. ¿Sí? ¿De qué manera él va a conquistar? ¿De qué manera, dice, va a vencer? Porque en su misión, que se ha trazado para cabalgar en su caballo blanco. ¿Cuál era su misión? Conquistar la iglesia. Conquistar la iglesia. Esa era la misión del jinete. Su objetivo era conquistar la iglesia. Este espíritu. Por eso, dice, a este espíritu, en la primera de la iglesia, dijo, son obras de los nicolaitas. Entonces, dice el profeta, aquí en el primer sello, dice, era un espíritu. El jinete que cabalgaba era el anticristo. Pero era un espíritu que en ese tiempo, en la edad de la iglesia no se llamaba espíritu anticristo, se llamaba espíritu, se llamaba nicolaísmo. Se llamaba espíritu nicolaita. Entonces, podemos ver cómo va a tomar lugar estas cosas. Dice aquí, Nicolaita, esto significa conquistar los laicos. Escúchese. Eso significa, ¿cómo lo conquistaron los laicos? ¿Cómo conquistar la iglesia? Quitar el Espíritu Santo de la iglesia. Quitar el Espíritu Santo de la iglesia. Quitar el Espíritu Santo de la iglesia. Y colocarlo todo con un solo hombre santo. Que él sea el jefe de todo. Que él sea el jefe de todo. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás? Lograr convencer. Primero, dice, eran hechos. ¿Cuáles son los hechos de los nicolaitas? Este mismo objetivo. ¿Sí? Era la gente. Yo voy a la iglesia. Yo no tengo por qué tener un testimonio. No tengo por qué mantener mi vida limpia. Yo no tengo por qué hacer esto. Un nicolaita actúa así. Él nunca le interesa un buen testimonio. Él no le interesa una buena vida. Él no le interesa hacer bendición para los demás. Él no le interesa no ser una piedra de tropiezo para los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una unción sobre él. Hay una unción sobre él. Lograr nada más. Hay algo que le convence a él. Que él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Que todo eso tiene que hacerlo un solo hombre. Que todo eso tiene que hacerlo el predicador. Él sí tiene que tener un testimonio. Él sí tiene que vivir una vida correcta. Primero la gente. En otras palabras, ese espíritu se movió entre la gente. ¿Qué hizo con esa primera edad? Es ahí donde queremos, para entender otras cosas, queremos entender por qué se llamó Éfeso. ¿Cómo logró trabajar? ¿Cómo lograron establecerse estas obras en el pueblo? En el mensaje, en el libro de las siete edades de la iglesia, en la edad de Éfeso. En la edad de Éfeso. Voy a leer el párrafo ochenta y seis. El párrafo ochenta y seis. En la edad de Éfeso. Observe. Antes del párrafo, el cita Apocalipsis dos, cuatro. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para entender esto, usted tiene que comprender que el espíritu no estaba hablando solamente de aquellos primeros santos de Éfeso. El Espíritu Santo, cuando habla de la edad de Éfeso, no solamente estaba hablando de aquellos de esa iglesia. Este mensaje era para la edad entera que duró unos ciento veinte años. Entonces, el mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. Ahora, la historia sigue repitiéndose. La historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel. Vemos avivamiento en una generación. Solo para ver los juegos que están decayendo en la siguiente. Y en la tercera generación, puede que sea el rescoldo que está encendido un poco. Pero en la cuarta, puede que solo haya, no haya ninguna señal del juego original. Observe. Dice, ¿de qué se trataba esto? De que la gente, dice, el efecto de este espíritu era que la gente logre dejar su primer amor. Que la Dios demanda. Por eso, ¿cuánto a nosotros nos interesaría ese tema de saber de lo que se trata? Esa reprensión que Dios les dio a ellos. Que vuelva su primer amor. Nos interesaría el tema. Pero, al apacarlo de esa manera, ¿cuál era el logro? Que el avivamiento en la primera generación, dice, en la segunda, el avivamiento era menos. En la tercera menos, en la última menos. ¿Sí? Porque cuando el avivamiento está en escena, hermano, esos creyentes se sienten en tanto y no quieren ver lo errado. No quieren ver lo delante de ellos. No lo quieren ver. Pero, mientras el avivamiento no está. Usted convive con cualquier clase de basura de demonios en el mundo invisible. De actitudes cerradas. Entonces, dice aquí, ¿qué es lo que pasó? El avivamiento empezó a dejar de ser. Entonces, el párrafo 87 dice, entonces, Dios enciende el fuego de nuevo en cada edad. Y se repite el mismo procedimiento. Siempre es la manifestación de la verdad de que Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural, igual como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica. No está en la palabra. Se comienza como creyentes verdaderamente renacidos. Y luego llega la siguiente generación y ya no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional y ahora son bautistas, son metodistas, etc. Eso es exactamente lo que son. No son cristianos. Porque para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero, todas estas, ahora, todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no están bien con Dios. Ni por un momento digo esto. Pero el fuego original ha muerto. Y ya no son los mismos. Entonces, observe cómo empezó a trabajar. Dicen que era una iglesia que amaba al Señor, que eran sinceros en su fe. Satanás empezó a moverse de tal manera que eso empezó a perderse. Empezaron a perder el entendimiento que Dios no tiene nietos. No porque mi papá era cristiano, no porque nosotros empezamos como una buena iglesia cristiana, porque al principio hicimos buenas cosas. Todo eso se empezó a perder. Y empezaron solamente a basarse en su historia. Pero la realidad, ya no lo tenían. A tal punto, que la forma original en la que empezaron en su relación con Dios, dejó de ser. ¿Se da cuenta? No les interesó, por eso la Biblia se encargó de que eso no se pierda. Registró el libro de los hechos, para que la forma original quede registrada. Porque Dios sabía que Satanás iba a trabajar para que salga del corazón del creyente el entendimiento de cómo es la forma en la que Dios obra. Pero Dios lo registró para todo aquel que quiera. Para todo aquel que desee ser un verdadero cristiano, Dios dejó registrado la forma original del mover de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando estas cosas tomaron lugar? El deseo ferviente de honrar a Dios. La pasión de conocer su palabra. Y el lloro de avanzar más en el espíritu. Todo eso empieza a decaer. Esas cosas que estaban dentro de la persona. ¿Se da cuenta? Todo eso empieza a decaer. Ya no existe eso. Entonces, en vez de que aquí hay iglesias tardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Y eso es lo que estaba sucediendo allá con los efecios. Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo. Y la gente ya no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para ser igual que las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios, pero de todo modo lo hicieron. Entonces, esta es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo en que usted comienza a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer las cosas que no hicieron originalmente. Hechos. Las cosas que originalmente hacían, ahora ya no lo van a hacer. Entonces, ¿de qué se trata los hechos de los Nicolaitas? De dejar de hacer las cosas originales que se hacían y de traer nuevos hechos, nuevas acciones que no se hacían en el principio. Por eso dicen, los hechos de Nicolaitas eran hechos, era un espíritu que empezó a moverse en la gente. Que ya no buscaban todos los días estar buscando crecer en su fe. Todos los días estudiando la palabra de Dios, todos los días buscando compañerismo. Ese era el libro de los hechos. Pero esas cosas lo empezaron a dejar. Se dan cuenta que en el libro de los hechos no se toleraba mentiras, no se toleraba hipocresía. No, no, la gente era bien celosa. No querían saber nada con lo errado. No querían saberlo, eso estaba todo. ¿Acaso no dijo el mensaje que volvería esos días? ¿Volvería los días de Ananías y Zafira? ¿Volvería creyentes que no quieren saber nada con lo errado? ¿Volvería creyentes que no quieren saber nada? Ve usted con falso compañerismo. Eso tomaría lugar otra vez. Y eso nadie lo va a evitar. Aunque puede que no le guste a la gente, pero esos creyentes volverán a los hechos originales. Porque los hechos, Nicolaitas, son los hechos que no estaban en el principio. ¿Sí? Son los hechos que no estaban en el principio. Vuelvo a leer de nuevo el párrafo 89. Esta es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa en ajustarse más con el mundo, en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Cambia su modo de vestir. Sus actitudes y su comportamiento. ¿Sí? Entonces llegan a ser flojos. Y eso es lo que quiere decir Efesos. Descansado, desatado. ¿Cuál es la característica? Flojos en la fe. Flojos en la vida cristiana. Flojos, ve usted, en hechos que la iglesia vivió en el principio. Ahora empiezan a ser fuertes en hechos nuevos. No los del principio, pero hechos nuevos. Por decir, eran las obras de los nicolaitas. ¿Qué? Eran dejar fuera de escena los hechos que el Espíritu Santo operó en ellos en el principio. Esos hechos estaban conectados a la pasión de conocer la palabra de Dios, al deseo ferviente de honrar a Dios con su vida. ¿Sí? Y al lloro de avanzar más en el liderazgo y en la unción del Espíritu Santo. Eso se perdió. Ahora son flojos en cuanto a la vida cristiana y no tienen vergüenza. Son tan caraduras que no les da vergüenza. Saben que está mal y no les da vergüenza. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Son como el ejército de Joel. Es exactamente para que tome lugar esto. Por eso Satanás toma lo correcto. Para luego mezclarlo y traer una hibridez tremenda. Exactamente como dice el libro de Joel. Voy a ir allá. Voy a ir al libro de Joel. Por eso dice, ¿cómo es que ellos, sabiendo la verdad de Dios, estando cerca a la original, no, ahora empezaron a traer nuevos hechos y no les remordía ni la conciencia. Y por más que Dios les reprochó que vuelvan, no quisieron volver. Por más que en medio de todo eso había gente que luchaba y se mantenía. Ni eso los movió. Avanzó el mal. Y el mal no puede avanzar si no hay gente que lo haga avanzar. Lo errado no puede avanzar si no hay gente en los cuales cabalgue lo errado. Cada persona simplemente es un vehículo donde cabalgan seres sobrenaturales. Bien el Espíritu Santo o bien demonios. Aquí en el libro de Joel muestra estas cosas. Joel capítulo 2. Dice, tocar trompeta en Sion. Dad alarma en mi santo monte. Dad alarma. Que se despierten. Que se den cuenta lo que está pasando. Que abran los ojos. Advertencia de Dios. Tiemblen los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Día de tinieblas. Observe. Cuatro cosas. Día de tinieblas. Día de oscuridad. Día de nube y de sombra. Se da cuenta. Las cuatro etapas. Tinieblas. Súper. Oscuro total. Pero luego. Oscuridad. Muy oscuro. Pero no total. Luego que más. Nube. Todo se pone nublado. Se pone oscuro. Se da cuenta. Pero luego dice nada más sombra. El sol está ahí. ¿Cuándo es una sombra? Cuando el sol está ahí. Pero hay un techo. Aquí esta sombra. Esta sombra. Pero usted ve claramente. Se da cuenta. Que la maldad iría de tinieblas a sombra. Iría de oscuridad total. A cerquita. Y a la claridad total. Cerquita ahí a la luz del sol. Sombra. ¿Sí? Hasta ahí. Empezará. Obrar este espíritu. Dice. Da alarma mi santo monte. Que el engaño tiene niveles. Se mueve de lo peor del engaño que es tinieblas. A sombra. Entonces. Día de tinieblas. Día de oscuridad. De nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿Se da cuenta? Satanás tomará un gente valiente. Para hacer. Para hacer. ¿Ve usted? Los portadores. De estos seres sobrenaturales. Que operan los hechos de los nicolaitas. Obras nicolaitas. Tienen que ser muy valientes. ¿Se da cuenta? Porque cuando es la. Cuando es. Piénselo. Cuando es todo tinieblas. No se ve nada pues. Cuando es realmente tinieblas. Usted no sabe. Que hay ahí. Cosas buenas. Cosas malas. Usted no sabe. Pero cuando es oscuridad. Peneditas. Ya puede. Puede ver. Que algo hay por acá. Cuando es nube. Todo nublado. Se pone todo oscuro. Todo oscuro. Nada de sol. Pero todavía ve. Amén. Ve claro. Ya las cosas se ven más claras. Más que de tinieblas. Más que de oscuridad. Pero cuando es solo sombra. Todo usted ve claro. Todo lo ve claro. Lo ve. Lo entiende. Lo ve. Pero no lo opera. No lo opera. Pero dice. Esta gente. Para vivir en el mundo de sombra. En el mundo de este proceso. De lo más peor. A lo más imitador. Tienen que ser muy valientes. En otras palabras. Tienen que ser muy sinvergüenzas. Tienen que ser. Muy osados. Muy atrevidos. Muy descarados. Para querer llamarse cristianos. Y todavía. Tener hechos nicolaitas. O en otras palabras. No estar interesados. En los hechos de la iglesia. En el principio. Observe. Estamos leyendo la Biblia. Dice aquí. Amén. Como el alba se extiende. Como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él. No buja más. En otras palabras. Este es el día donde vivimos. El día de más. De más hipocresía. De más sinvergüenzas y descarados. En la iglesia. No ha habido otro día igual. No ha habido otro día igual. ¿Sabe por qué? Porque en las sedantes de la iglesia. No había lugar para ellos. Porque el que decía soy cristiano. Rápido lo mataban. Y el que decía soy cristiano. Tenía que ser tan sincero. Que estaba dispuesto a morir. Estos no podían estar ahí. Estos no podían estar ahí. Pero dice. Da alarma en mi monte santo. Este es el día que llega. Este es el abrir de los siete sellos. Esta es la clase de espíritu. Que va a visitar a predicador. Va a visitar a cada uno de los creyentes. Para hacernos tan fuertes. Tan tercos. Tan testarudos. ¿Ve? Como dijo. Como dice Proverbios. Como este rey. Viejo y terco. Y que no quiere para nada ser enseñado. Se enterca en su posición. Porque tiene poder. Tiene valentía. Para eso. Para ese tipo de reino. En el que se encuentra. No es que el cristiano no pueda cambiar. Y no es que Dios no esté dispuesto. Solo que. No es que Dios no tiene. vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no hubo otro jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de ese pueblo por eso hermano este mal esta revelación de los siete sellos no es algo simple no es algo simple oh hermanos jóvenes cada creyente no se confíen no sean altivos en no prestar atención a la advertencia de Dios la Biblia profetiza o bien nos hacemos poderosos para la palabra de Dios o usted se volverá poderoso para las obras nicolaitas ¿cuáles son los hechos nicolaitas? los que no estaban en el origen los hechos que no eran llevados a cabo en la iglesia apostólica dejaron de hacer los hechos originales esos hechos en esos hechos había pasión de la palabra de Dios deseo previente de honrar a Dios el lloro por avanzar más en el Espíritu Santo en esos hechos había eso ¿se da cuenta? pero en estos otros hechos oh hermano gente débil en la fe mal testimonio tibios de la odisea ¿se da cuenta? saben la palabra de Dios viven en el algunos vivirán en el mundo de tinieblas ignorancia total ellos tienen opción porque de verdad no se ve nada en tinieblas pero hermano ¿si? porque hay gente que está sumida en tiniebla total mundo de la denominación no se sabe nada ¿si? mundo de mundo de oscuridad el mismo mundo del mensaje que apenita se ve ciertas cosas apenita es el bautismo gente tiene opción ¿si? pero nubes de nube días de nube ya no ya porque ya ves todo aunque aunque tal vez todo está medio oscuro ¿si? hoy el día está bien oscuro el día dice está triste el día pero ya ves ya pero lo otro solo día de sombra ya ves todo ya no hay nada que no veas no hay ni una excusa ni una justificación ninguna justificación ya no existe ¿no dice la Biblia después de haberse aburriado la buena palabra? recaer ¿en qué? en hechos nicolaitas recaer ¿ve usted? en esas obras nicolaitas y los hechos que no era el Espíritu Santo hablando ¿qué era? eso se ha hecho nicolaitas falta de amor a la palabra de Dios habían perdido una sola cosa el amor a la palabra de Dios porque usted no puede respetar lo que no ama simplemente el resultado de todas las malas acciones es falta de amor a la palabra porque usted amara la palabra de Dios usted nunca sería un mal ejemplo para nadie usted no sería un estorbo para nadie usted no estaría dando mal testimonio a nadie estamos mostrando estas cosas entonces leímos aquí dice el versículo 3 delante de ese pueblo que aparecerá el ejército del enemigo por decir da el arma mi santo monte viene este pueblo contra ellos delante de este pueblo dice consumirá fuego tras él abrazará llama delante de él como el huerto del edén será la tierra delante de él ¿no? dice la tierra puede ser un edén la vida cristiana puede ser hermano impresionante del amor a la palabra puede ser tan tremenda hasta que lleguen ellos y lo jalarán a su atmósfera lo jalarán a la atmósfera del discutir lo jalarán a la atmósfera de usted de todas las cosas cerradas y terminará siendo ¿si? dice delante de él ese lugar puede ser como la tierra del edén y detrás de él será como un desierto asolado y tampoco habrá quien de él escape son unciones son unciones que cuando entra la gente usted les puede decir la palabra y le puede mostrar y ya no tiene efecto y si la palabra de Dios ya no lo puede ayudar ya no hay nada en el universo no hay nada en todo el universo que lo pueda ayudar permítame seguirle su aspecto es como aspecto de caballos y como gente de caballo como gente de caballo correrán ese es en el mundo sobrenatural que se mueve en cada persona en lo natural usted puede mirar a un hombre una mujer pero dentro de ellos está pasando esto como estruendo de carros correrán saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume ojarasca como un pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temblarán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes tienen una unción que muchas veces acobardan a los demás no le digo nada porque se se enoja no le digo nada es que hay una unción de diablos alrededor que causan temor causa miedo por eso dice apercibite crece tanto para que no te humilles ante esos diablos para que no te humilles ante esos demonios se da cuenta que es una unción cuando el niño se da cuenta ah ya mi papá me tiene miedo cuando empiezo a revolcar me empiezo a gritar empiezo a eso rápido dice ya te voy a comprar esto se da cuenta lo mismo es espíritu me pongo curioso me molesto ya nadie me dice nada se da cuenta porque en otras palabras causo temor causo miedo y le gusta ese espíritu esas actitudes porque nada puede recibir una persona que no le guste nada puede estar en usted que a usted no le guste Dios no es injusto nada puede estar en usted que a usted no le guste Dios no es injusto entonces la Biblia advierte que esta es la obra de Satanás con las personas si que reciben y tienen opción de la verdad entonces dice aquí el versículo 5 como estruendo con el estruendo de carros si como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los mondes como sonido de llama de fuego que consume ojarasca como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temerán los pueblos pondrán pálidos todos los semblantes este es el caballo amarillo si este es el caballo amarillo pero empieza en su caballo blanco el resultado final trae a escena la palidez si por eso dice es un amarillo pálido es un amarillo dice de alguien que no tiene sangre cuando alguien no tiene sangre usted lo mira un amarillo diferente no es el amarillo pues no no es ese amarillo no a veces no yo no quiero usar el amarillo porque hay caballo amarillo el caballo amarillo pero es el caballo amarillo muerde pálido sin vida escasez de sangre esa es la unción que trae a escena se da cuenta ahora dice aquí el versículo 7 como valientes correrán como no son valientes usted no se asuste de nada ningún mundo de satanás son valientes porque los valientes heredan el reino de dios los demás solo son como valientes que se la dan nomás pero no son los valientes los reales valientes están arrebatando el reino de dios están luchando por el reino de dios están guardando su testimonio pero los otros son como por eso es una fábrica de imitadores si son imitadores del real cristianismo como valientes correrán como hombres de guerra no son hombres de guerra pero como hombres de guerra se da cuenta como cristianos como creyentes como predicadores como músicos como cantantes pero no lo son porque si lo fueran amarían hacer la voluntad de dios amarían conocer la voluntad de dios tendrían dentro de ellos el deseo ferviente de honrar a dios el lloro de avanzar más en el espíritu santo la pasión de conocer la palabra del señor entonces dice como valientes correrán como hombres de guerra tan específica la biblia nos dice que son hombres de guerra como subirán por el muro cada cual marchará por su camino y no toserá su rumbo esta es clave usted cree que va a poder cambiar a uno de estos no y cuando este espíritu se mete dice ya si el hermano piensa así el que vaya por su lado si este piensa así dice cada uno van en grupo pero cada uno va por su propio pensamiento cada uno va por su propio concepto cada uno va por su propia idea no hay unidad en ellos son un grupo poderoso usted va a ver más adelante pero no están unidos cada uno tiene su propio concepto cada uno tiene su propia idea cada uno tiene su propio camino ninguno cambia al otro es el ejército de Satanás es el ejército de las tinieblas que se mueve en el mundo del mensaje por eso dice ve como valientes correrán como hombres de guerra subirán por el muro cada cual marchará por su camino se da cuenta que para que Satanás obre en una persona la persona tiene que tener su propio camino en otras palabras tiene que tener su propio entendimiento de como son las cosas tiene que tener su propia idea como son las cosas pero no lo puede probar en la biblia no lo puede probar pero tiene su propia idea su propio camino donde se meten toca alarma en Sion toca trompeta en Sion da alarma en mi santo monte estas son las soluciones que vienen por eso usted tiene que examinar buscar compañerismo para saber ve si está marchando al son al ritmo de la palabra de Dios dada conforme al plan de Dios cada cual marchará por su camino no torcerá su rumbo usted cree que lo puede cambiar dígale lo que los diga ya no van a no disfrutan eso les gusta eso sea predicador sea cantante sea músico sea llamado creyente sea joven sea padre son unciones que están disponibles es el plan del infierno es el plan de Satanás así quiere hacer a cada persona así quiere hacerlo quiere hacerlo un terco un testarudo un convencido que su forma que vive que su forma en que él actúa está bien usted no lo va a poder probar lo contrario no lo va a poder probar porque así está escrito porque así está escrito observe dice no torcerá su rumbo hermano ya cambiará con los años no cambiará porque el que quiere cambiar no espera al mañana lo hace hoy lo hace hoy no espera el mañana lo hace hoy el otro dirá si más adelante después mañana lo hará no según la Biblia no estamos viendo lo que está escrito ¿qué más dice? no estrechará a su compañero uno con esta unción no estará luchando como la iglesia de Épes rápidamente ven 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 acá apóstol ven acá tú eres apóstol a ver a ver le ponen en estrecho le ponen entre la espada y la pared y le muestran tu actitud cerrada arrepiéntete pero estos no estos no toman la palabra de Dios para eso ellos no les interesa ve usted el buen testimonio no les interesa opera fuera de los hechos Nicolaita no les interesa los hechos del Espino no les interesa que se cumplan en su vida si no, no, no ellos aceptan y les gusta que cada uno corra su camino si, gloria es tu idea tuya es tu idea tuya es tu pensamiento tuyo si, cada uno está bien, está bien se da cuenta que en el mundo así es no quieren estrechar su camino a nadie dicen hay que respetar hay que respetar la posición de ser hombre de ser mujer de cada uno y que el niño tiene que enseñarse que le escoger y toda esa cosa no hay que estrecharlo lo errado no hay que poner ningún obstáculo para lo errado si y hace esto y como el de ella lo hace y como el de ella lo hace la cosa es buscar que no se estreche eso buscar que no se saque eso errado fuera de escena esa es la unción con la que Adán y su novia estaban allá es que la mujer es que la serpiente tuvieron que despojarse de eso Dios tuvo que liberarlo pero porque se liberaron porque eran hijos no le dijeron Señor algún día tal vez mañana se despojaron de sus hojas de guerra por eso hermano es la actitud del verdadero creyente hermano muchos creyentes están en lo errado pero cual es la diferencia no se quedan ahí cuando se les muestra David fallo pero cuando la muerte vino y golpeo el caballo amarillo golpeo usa murió rápido y dijo detengan todo algo estamos haciendo mal y hay que descubrir donde está lo errado pero esto usted cree que les interesa saber donde está lo errado en sus vidas no ellos tienen que operar diferente a todo lo que dice la Biblia si estarán mirando la paja en los demás la Biblia nos enseña eso estarán buscando ser jueces de los demás la Biblia no dice eso pero usted cree que quieren estrechar a la unción que va adentro no entonces dice aquí escuche esto ninguno estrechará a su compañero si en otras palabras pues demonios no combaten demonios no es cierto pero aquí hay algo poderoso cada uno irá por su carrera sabe que no está en armonía con los demás sabe que no está unidad con el resto del pueblo de Dios Billy Graham sabía que no estaba en unidad y en armonía en su revelación y en su predicación con el hermano Branca Oral Roder lo sabía usted cree que se pararon su carrera y fueron a correr con el hermano Branca mucha gente sabe que no está bien y sabe que hay otros que están corriéndolo de la manera correcta que están logrando un testimonio usted cree que lo harán Caín torció su carrera sabía que Abel estaba corriendo bien sabía que Dios dijo haz como tu hermano no yo soy yo él es él esto es profecía son uniones que vendrán a buscar nuestras vidas son uniones que vendrán a proponernos a nosotros trabajar de esa manera ninguno entrechará su compañero cada uno irá por su carrera escuche esto y aún cayendo sobre la espada no se herirán que es la palabra no les hará nada la palabra usted lo puede lo puede mandar espada por todos lados no les entra la palabra dice no les hará nada aún caerán sobre la espada y nada les hace ahora Satanás trabaja dice lo jala primero a sombra una vez que la persona entra a sombra se lo lleva a nube luego se lo lleva a oscuridad y luego se lo lleva a tinieblas tocar tropetención darme mi santo monte hay un plan del enemigo estamos mirando a este jinete estamos mirando al impostor de Cristo pero estamos mirando sus características se mueven en hechos nicolaitas en obras nicolaitas que son hechos que no eran los que estaban en la edad de Jesús eran respetuosos a la palabra de Dios y no querían que se meta entre ellos nada de mentira nada de error entonces este espíritu es un espíritu ¿ve usted? nicolaita personificador un impostor de Cristo la espada no les hará nada ah vamos luego vamos a ver si regresamos ahí entonces ¿qué era? dice llegan a ser flojos es terrible por eso es eso los aquietó ¿en qué los aquietó? en los hechos originales entonces esta munición entró sobre ellos y se volvieron muy valientes muy agarridos muy guerreros sobrenaturales para a favor del enemigo entonces ¿qué sucede? cuando ellos se detienen en lo correcto se apaga el avivamiento de Dios pero se enciende el avivamiento de las tinieblas se empieza con la llamita de sombra avanza otra más grande de nube avanza otra más grande y oscuridad y avanza a la profundidad de Satanás son cuatro etapas oruga saltón revoltón langosta así como Dios libera completamente a través de cuatro etapas Satanás hunde completamente a través de cuatro etapas uno opera hacia el infierno y el otro hacia la liberación total es el plan por eso cuando nosotros miramos aquí volvemos rápidamente al primer sello al primer sello estamos leyendo párrafo 295 estoy por la mitad del párrafo dice que el plan Nicolaita era quitar el Espíritu Santo de la iglesia y colocarlo todo en un solo hombre santo que él sea el jefe de todo entonces ustedes lo vieron dice en el estudio Nicolaita noten que Nicolaita fue un dicho en una edad de la iglesia pero llegó a ser una doctrina en la próxima edad de la iglesia en la tercera edad de la iglesia entonces fue un forzamiento y tuvieron el concilio de Nicea y entonces fue establecido como doctrina en la iglesia y fue y que fue la primera cosa que sucedió ahí nació la organización eso es correcto entonces cuando nosotros miramos estos hechos como empezaron se da cuenta empezaron a moverse de esa manera empezaron a moverse de una manera tan sutil para aquietar para detener a la gente en su relación con Dios por eso el creyente para evitar esto él tiene que estar minuciosamente mirando y evaluándose en su crecimiento en su fidelidad en su amor por la cosa de Dios porque hay una unción para detenerlo para hacerlo flojo en la vida cristiana hermano usted puede ser muy capaz en el trabajo natural hay algunos que ni siquiera en eso son muy sinvergüenzas ¿no es cierto? porque llamándose cristiano y todavía trabajando ¿a quién queda mal? mire ese evangélico ese es un flojazo para trabajar ¿se da cuenta? ese testimonio queda ahí de esa manera el nombre de Cristo es ensuciado pero estamos hablando de gente pues que no está operando en eso porque gente que opera está en eso y ya no tiene sangre en la cara ¿no? entonces pero estamos mostrando hermano gente que puede ser en lo natural usted puede ser buen trabajador en lo natural usted puede ser una buena ama de casa y todo por el estilo pero recuerde debe usted decir así debo ser en lo espiritual debo ser a mínimo igual porque hay una unción para hacernos flojos en lo espiritual para hacernos flojos en las cosas de Dios para hacernos flojos en los hechos del Espíritu Santo y usted cree ahí empieza esa sombra nada más y cuáles eran los hechos dice que ahora que ahora todo todo el que más tiene cualquier problema difícil que el pastor cualquier cosa difícil que el pastor que el pastor ¿por qué? es un pensamiento nicolaita cualquier cristiano dice yo también soy soldado yo voy a pagar el precio yo también voy a tener un testimonio ¿se da cuenta? cualquier creyente no va a colaborar con el nicolaísmo cualquier creyente se va a parar tal fiel va a decir en este grupo de hermanos yo voy a lograr un testimonio para que cualquiera que necesite consultar algo pueda venir a mí y sepa tener confianza ¿se da cuenta? sepa ¿ve usted? tener confianza sepa que no es un mal creyente que no es un hipócrita no es un fingidor pero cuando es el nicolaísmo operando y moviéndose en la gente todos se lo dejan al predicador y el predicador le gusta que todos se lo dejen a él pero él no asume ninguna responsabilidad de lo correcto ¿se da cuenta? cuando el predicador permite eso ¿ve usted? él no asume el lugar de lo correcto sino que ahora se establece la jerarquía romana ahora nada más él usa lo que hicieron allá los sacerdotes cuando Lutero vino con su mensaje establecieron al pueblo nada más en un enfoque que no tenía nada que ver con la palabra de Dios cuando vino Lutero y la verdad fue abierta definitivamente causó una guerra ¿sí? y estas verdades aquí también van a causar una guerra ¿sabe por qué? porque ese pensamiento de solo ser miembro de iglesia está bien arraigado está bien cementado y la gente no quiere operar al nivel de usted del predicador solo quiere decir un hombre santo nada más para ir y escuchar los sermones pero la vida cristiana consiste en que ya no es el movimiento de un solo hombre estoy mostrándole que el movimiento de un solo hombre era los días del mensajero el movimiento de un solo hombre era los días de Jesús después de Jesús ya no era un solo hombre ¿se da cuenta? el movimiento de usted de un solo hombre era los días de Moisés después de Moisés ya no era un solo hombre el movimiento de usted de un solo hombre era el de Elías después de Elías ya no era el movimiento de un solo hombre y así sucesivamente podemos ver esa cosa igual hoy el movimiento del hermano era de un solo hombre por eso cualquiera decir no yo también el Espíritu Santo conmigo a mí también me revela muéstrame los siete sellos porque según la Biblia solo hay un profeta mensajero por el tiempo del fin solo hay una quien le confiaría el misterio ¿se da cuenta? cuando alguien lo conoce los personificadores tenían éxito pero si conoce al creyente va a saber tomar la actitud de la edad de Esmeso has probado a lo que dice ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos ¿se da cuenta? entonces entonces ve usted cuando miramos estas cosas podemos ver aquí en la palabra de Dios a este jinete dije vamos a mirar un poquito nos queda un poquito de tiempo más minuciosamente ¿cómo logra establecer eso? ¿cómo logra quitar y establecer los hechos de Nicolaitas? hay una forma de lograrlo a quitarlo pero ¿qué toma lugar aquí? vamos a leer aquí en el párrafo 287 del primer sello el párrafo 287 del primer sello dice noten Cristo ya no es más visto desde ese tiempo pero ahí está Jesús Cristo en un caballo blanco entonces si esta persona está montada en un caballo blanco que es el primer sello no es más que un impostor es un impostor entonces es una unción de ser un impostor entonces de Cristo viene la unción viene el Espíritu Santo para ser genuino creyente de Satanás viene la unción para ser un impostor ¿qué pasaría cuando alguien dice yo soy mecánico tu carro está malogrado yo soy mecánico a ver arreglalo está malogrado una cosa cuando termina el mecánico supuesto diez cosas más mal que tiene ya están ahí ¿se da cuenta? porque el otro quien sabe me sale él va nada más presumiendo y quien sabe lo sale pues uff va a usar eso yo arreglé una vez un carro que estaba en la nada y que nadie podía yo lo hice ¿se da cuenta? entonces es una moción de ser un impostor cuando alguien ve a ustedes un cristiano impostor usted le escucha hablar no le va a pegar ni uno al blanco cuando alguien el profeta si dice si él se le ha dado de maestro dice a ver ábreme un misterio a ver ábreme esa parte de la vida se le enriera más no podera ¿sí? y el oyente ya le explotan los oídos no quiere saber nada de ese sermóncito ¿sí? si alguien dice yo soy pastor muéstrale las características de un pastor y se va a dar cuenta que no puede operar ninguna soy profeta revelame los misterios entonces de los siete sellos porque esa es la promesa de Dios por el tiempo del fin soy apóstol muéstrame el orden de la iglesia ¿sí? estableceme la fe el orden de la fe lo natural pues cualquiera puede poner hombres, mujeres acá hombres por acá mujeres acá por allá un diácono y esto pero muéstrame ese orden en la esfera del alma en la esfera de la fe ¿qué es? entonces el profeta dice es una unción que está aquí no es Cristo es un impostor entonces nótense el jinete en este caballo blanco no tiene nombre puede ser que utilice títulos pero no tiene nombre el nombre tiene que ver con la vida no tiene en otras palabras cuando alguien opera bajo la unción de este jinete en su caballo blanco bajo la unción de Satanás no tiene la vida de Cristo no tiene el lenguaje de Cristo no tiene el pensar de Cristo no tiene el actuar de Cristo por eso que la espada en él no hace nada nada ¿sí? no hay nada que lo pueda y como dijo como dijo Abraham si la palabra de Dios no los ayuda si Moisés y los profetas no los evita el infierno ya no hay nada que los ayude es exactamente lo que muestra el libro de Joel ¿sí? que llegan a tal unción donde la espada no hace nada entonces dice aquí ¿qué? dice este miren su característica de este jinete no tiene nombre eso el nombre habla de la vida si en otras palabras dice él no tiene la vida de cristiano él tiene el título de cristiano como Roma la tiene pero él no tiene la vida de un cristiano eso no es algún día es hoy es uno de los requisitos que se necesita hoy para mezclarlo luego con el siguiente con el caballo rojo luego para mezclarlo con el caballo negro pero estamos viendo la primera fase que se necesita los primeros elementos químicos espirituales que Satanás necesita para traer a escena su caballo amarillo su hibridez necesita gente todo esto son gente porque el caballo era que? era gente donde cabalgaba él donde este jinete está cabalgando ¿qué es? gente que no tienen nada que ver con la vida si la vida cristiana no la tienen no es la misma no es las mismas acciones no es el mismo lenguaje no es la misma actitud de uno que es un cristiano ¿se da cuenta? entonces dice este jinete en su caballo blanco no tiene nombre puede ser que utilice títulos pero no tiene nombre títulos nada más títulos de cristiano títulos de creyente títulos de tal iglesia que miembro de tal iglesia pero no tiene la vida eso es el nombre si las acciones en cristiano entonces pero Cristo si tiene nombre ¿cuál es el verbo de Dios? dice y eso es lo que él es el nombre habla de lo que él es el nombre habla de lo que él es y en este jinete no tiene el nombre del cristianismo ¿si? usa títulos pero no tiene el nombre en otras palabras dice él no es en sus acciones ah hermano dice aquí pero Cristo tiene un nombre el cual es el verbo de Dios y eso es lo que él es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquí el verbo fue hecho carne pero este jinete no tiene nombre pero Cristo es llamado el verbo de Dios dice eso es lo que es eso es lo que es entonces dice pero este individuo aquí no es llamado nada pero está sobre un caballo blanco no es llamado nada estamos mirando el jinete no es llamado nada pero está sobre un caballo blanco ¿se da cuenta? entonces dice el jinete no tiene flechas entonces miremos el jinete tiene un arco pero no tiene flechas ¿lo notaron? tenía arco pero no dice nada de las flechas por lo tanto tiene que ser un fanfarrón se da cuenta usted en la biblia que cuando Cristo se identificó el no se identificó ve usted en cuanto a la guerra el muestra lo que es el arma que el usa pero se da cuenta que el en su símbolo no usó el arco para destruir a Babilonia vengan los arqueros para mostrar ve usted que el principal énfasis la principal ve usted el arma el arma del cristianismo como dice Pablo en Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu ¿no? el Espíritu Santo dice en esa batalla Satanás vendrá contra usted dice pero vestido de toda la armadura de Dios entonces la espada del Espíritu que es la palabra de Dios cuando habla de este jinete que es Cristo el verdadero nos damos cuenta dice que de su boca sale la espada ¿cuál es la característica? ¿se da cuenta? dice sale la espada lo cual es la palabra de Dios pero su nombre es el verbo de Dios ¿se da cuenta? que la vida de él es exactamente con lo que él habla la vida de él es lo mismo con lo que está en su boca ¿se da cuenta? la vida de Cristo ve usted lo cual dice que es su nombre el verbo de Dios lo que él habla es exactamente lo que él vive pero este jinete tiene arco que si uno no lo mira minuciosamente tal vez tenga su armadura tenga sus propios títulos tenga su vestimenta y tenga su caballo y diga que va a la guerra y si lo mira de lejos cierto ahí va armado con su arco al hombro se va a la guerra aparentemente parece que va a la guerra ¿se da cuenta? pero no lleva flechas no tiene con qué herir al enemigo en otras palabras hermanos hermanos es una unción de alguien que dentro de él no encuentre ninguna fuerza para vencer a Satanás dentro de él está convencido que algún día cambiará que algún día tendrá la vida que hoy no tiene nada porque no tiene nada con qué herir al enemigo no tiene nada para ir a la guerra no tiene nada porque mejor si se fuera con un palo todavía sería mejor que con el arco sin flechas el arco tiene razón de ser si hay sus flechas pero aún si fuera arco y flecha no es esa el arma de guerra del Espíritu Santo por lo tanto la vida cristiana de muchos estará basado ve usted solamente al mirar de lejos si parece un hombre de guerra y si parece un santo hombre de guerra por su caballo blanco si si parece uno que va a llevar al pueblo a la victoria y dice síganme pero si uno se acerca y lo mira este jinete se da cuenta era un espíritu era nicolaísmo mira sus obras mira su arco no tiene flecha qué clase de guerrero es qué clase de general es en otras palabras se requiere que usted dentro de usted porque estas opciones operan dentro de cada persona dentro de usted sea sincero qué clase de vida cristiana desea confrontese con eso qué clase de vida cristiana desea cuando me acerco y qué clase qué clase de guerra me vas a llevar a qué clase de guerra te voy a seguir dónde están tus armas pero él es un impostor él es uno que una unción de usted para personificar lo genuino para personificar lo verdadero por eso usa su cabello blanco para imitarlo a jesucristo jesucristo también usa su cabello blanco también está usando gente que supuestamente tiene la palabra de dios por fuera si se da cuenta pero dice el espíritu santo que cuando empezó a obrar estas cosas los hechos nicolaitas estaban ahí entonces satanás donde lo mara gente si que han perdido ve usted su primer amor que han perdido ve usted el amor por la palabra de dios por eso es que la deshonran por eso que no la representan bien por eso que no desean ser verdaderos cristianos porque no aman la palabra de dios cuando usted ama algo oh hermano piénselo que pasaría si un muchacho dice uh ya la amosa muchacha así a ver digo el profeta donde trabajas si a que casa lo llevarías si ama a alguien y no tiene ni un plan ni siquiera para darle una mejor vida que la que está no es amor sacarlo tal vez de un hogar que tiene que tiene una buena vida y llevarlo a a una vida de un mendigo amor eso eso es amor jesús nos saca de la peor vida mira donde nos lleva eso si es amor es amor por eso cuando el amor realmente por cristo el amor igual en un muchacho sale el amor pero una muchacha hermano mínimo él va a empezar a trabajar porque él entiende ya no es solo mi vida si va a empezar a trabajar por darle una mejor vida y usted lo va a ver aunque sea de día y de noche trabajando pero ocioso no trabaja y dice que ama alguien allá la muchacha que se la cree cosa de ella entonces lo mismo aquí en la vida cristiana por eso digo esta propuesta de cristianismo son unciones pero usted sinceramente debe liberarse de esto haciéndolo frente a esta realidad que clase de vida cristiana yo deseo porque hay una unción que está aquí en la tierra lo vemos en el libro de Joel toca el arma viene una unción para personificar cristianismo para llevarlos a tanta desgracia donde ya ni la palabra de Dios los podrá ayudar el poder más grande porque nada puede entrar a usted si usted no lo anhela si usted no lo desea que es nunca haye gusto no haye gusto en una vida cristiana derrotada porque no eso no viene de Dios no haye gusto en una vida cristiana que personifique el verdadero cristianismo que es algo que se parece al cristianismo no haye gusto ahí no haye contentamiento ahí no haye cestud ahí porque no viene de Dios porque si eso le gusta a usted ya nadie lo podrá sacar ya nada lo podrá sacar ya la palabra de Dios no tendrá efecto hermano estamos mostrándose en la Biblia ¿se da cuenta? por eso recuerden estas cosas hermanos la vida cristiana está clave desde el pensamiento que es algo así así de simple voy a la iglesia nada más no es ir a investigar el plan de Dios la voluntad de Dios y Dios nos revela y nos da tanta alarma tanta advertencia Dios no se alarma ¿usted se da cuenta que encontramos en la Biblia oh tengan cuidado en el tiempo del fin va a haber narcotraficantes cuiden sus hijos si se van a drogar miren va a haber tráfico de humanos son cosas malas va a haber terrorismo va a haber comunismo va a haber tantas cosas terribles y eso está en la tierra va a haber tantos accidentes tengan cuidado ¿si? va a haber tanta delincuencia tantos ladrones cuídense por favor hay tanto pero Dios eso es nada comparado con la verdadera maldad que existe en la iglesia eso si lo alarma Dios habrá dice una fábrica de personificación de predicadores personificación de creyentes personificación de cristianismo y eso si es mortal porque una persona puede salir de la condición de drogadicto de la condición de ladrón de la condición de prostitución la Biblia da evidencias que salió de la condición de demoniado el gadareno salió de la condición de prostituta la samaritana o raab de todas esas cosas salieron pero pudo salir alguien de la religión pudo salir caifás pudo salir se da cuenta que esas prisiones eran poderosas se da cuenta Dios no le alarma cualquier cosa pero el le alarma oh alarma alarma en mi santo monte viene una unción que hará de los creyentes tan hipócritas tan fingidores y tan testarudos y tan inconmovibles en su posición y tan desvergonzados que no quieren cambiar para nada su rumbo se da cuenta esas funciones entonces que da la alma en mi santo monte entienda que es una guerra entienda que es una batalla entienda que hay que saber como actuar depende de nosotros hoy depende de nuestra actitud y depende cuanto que nosotros queremos una vida cristiana real por eso le digo examine dentro de usted que es vemos este jinete el profeta es un fanfarrón tiene arcos no tiene flecha pero va a liderar un pueblo a la guerra oh hermanos es una unción donde usted nunca vaya a resultados usted puede ir a la guerra de 100 años 100 años de guerra hoy día que pasó nos derrotaron que vas a vencer sin armas vamos a ver el otro día será igual porque no hay armas bueno no te preocupes de aquí a 10 días nada de aquí a 20 días derrota tras derrota de aquí a 10 años de aquí a 100 años no hay forma de ganar con este líder así es cuando alguien tomó esta unción en su vida cristiana el año pasado era así este año es así y más el otro año será peor no hay forma de que cambie por la unción que él ha tomado porque es una unción blanco aparentemente si no está llevando a la guerra aparentemente si es Dios pero no hay resultado adentro él sabe que no lo hay por la unción que ha recibido por el liderazgo que ha recibido y el cual no es Cristo pero es un personificador es un espíritu que aparenta ser Jesucristo y no lo puede detectar si no es por la palabra de Dios pero el otro espíritu nos damos cuenta el espíritu santo cabalga su caballo blanco ¿se da cuenta? pero tiene la espada en la boca y la Biblia no esconde su nombre su nombre es el verbo de Dios y sabe que él si pelea y pelea con justicia con justicia juzga y pelea aleluya él si tiene victoria él si tiene resultados aquí en la tierra es así los dos jinetes cabalgando igual Caín y Abel cabalgando Judas y Jesús cabalgando Jacob y Esaú cabalgando Moisés y Balán cabalgando ¿se da cuenta? Jeremías y Ananías cabalgando Micaías y esos cuatrocientos profetas cabalgando siempre son dos espíritus moviéndose en paralelo pero si el creyente fuera sincero no fuera de usted arrogante si Caín no hubiese sido arrogante haz como tu hermano ¿se da cuenta? usted y yo vivimos aquí en el mismo mundo ¿si? ¿cómo podemos hablar el mismo un lenguaje diferente? ¿cómo podemos ver la palabra de Dios diferente? ¿cómo podemos tener una actitud diferente? ¿cómo? la única manera es que usted y yo tengamos dos espíritus diferentes y solo hay dos que netes cabalgando ¿si? entonces yo tengo que mirar el resultado que produce la abusión que usted tiene tengo que mirar cuan protagonista es lo que usted dice la palabra de Dios en la boca con la vida porque él tenía la espada en la boca pero su nombre es lo que tiene en la boca su nombre es el verbo de Dios dejaría mi actitud no sería un rey viejo como ese rey viejo y terco y arrogante que no se deja aconsejar y no sabe nada ¿se da cuenta? aunque podría haber un muchacho un adolescente tal vez pobre no tiene nada pero sabio ¿si? en el mundo de la fe sea usted así con sabiduría sepa buscar hermanos y amigos no porque le traten bien a usted porque lo ayuden en su fe humildad hará eso el orgullo la soberbia se enterca en lo que sabe que está mal pero se enterca en su camino oh hermano cuánto anhelamos la victoria de cada creyente estamos mostrando esto en la Biblia y ¿sabe qué? habrá gente que lo tomará habrá gente que se acelerará esto es invisible esto es de una manera personal ¿se da cuenta? ¿por qué? empieza sutilmente una quietud no se aquiete hermanos no se aquiete siga hambriento siga deseoso usted entienda entiende estas cosas la vida cristiana que usted vive no la debe vivir para usted sino para Jesucristo y cuando usted entiende esas cosas permítame leer el creo que era el Salmo 115 observe este tipo de oración Salmo 115 no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad ¿qué es? hermano no por usted pero usted entienda que usted está hoy aquí en la tierra usted puede que no haga nada errado puede que todo esté bien pero hermano Dios se merece más honra y más gloria entonces usted busque crecer como este salmista no por nosotros Jehová no por mi Señor no a nosotros oh Señor pero porque tu nombre merece más gloria porque tu nombre merece más honra porque esta palabra o sea por tu misericordia y tu verdad por tu misericordia que nos dio tu palabra déjame y enséñame crecer más enséñame avanzar más enséñame ir más alto en mi vida cristiana para que de esa manera tu recibas mejor honra y mejor gloria no por mi Señor a mi no me importa si me gano mala fama lo que sea Señor pero no por mi no por nosotros pero por tu nombre que merece más honra por tu nombre que merece más gloria porque si no crecemos porque si no avanzamos las gente dirá donde está su Dios porque han de decir la gente donde ahora está su Dios no que es cristiano mira mire ese llamado evangélico oh no por mi Señor pero tu nombre no merece esa representación que millones se han añadido a representar por tu misericordia por tu verdad déjame crecer no me dejes no quiero la unción de eso no quiero aquietarme me agrada haber avanzado hasta aquí pero no me voy a aquietar no por mi pero porque tu nombre Señor merece honra y gloria porque han de decir la gente donde está su Dios en otras palabras mire ese evangélico es un cristiano común no se diferencia con el reverendo de allá con el obispo de allá el de allá si un gran hombre respetable tiene reputación tiene esto con la mentira con la mentira lograron elevarse y usted que tiene la verdad porque no elevarse porque ser negligente si la mentira los elevó ahí porque los elevó pero no se los regaló lucharon por elevarse y usaron poder hecho por el hombre ideas del hombre dogmas del hombre yo con la verdad oh dígame de un mundo de águilas que los pollos lo ganan en volar y que las águilas miran a los pollos volando arriba de ellos ah es que son son gallinas y vuelan más alto oh hermanos son una unción aquí y es tan poderosa si entra es tan peligrosa si entra que serán como guerreros sobrenaturales serán como valientes pero hermano el que arrebata el reino de Dios es el real valiente es el real guerrero es el real soldado no por nosotros oh Jehová por tu nombre da gloria porque antes de decir la gente donde está su Dios pero antes de decir algunos se pararán y dirán nuestro Dios está en los cielos lo que quiso ha hecho en otras palabras estoy operando en su voluntad estoy operando lo que el quiere lo que el quiere se hace donde está su Dios mi Dios está en el cielo y lo que quiere se hace su voluntad se hace su plan se hace ese es el jinete verdadero pero el otro jinete solo hay que fingir no más tranquilo a la iglesia si nada más que no te vean que estás en la cantina por allá que no estás por allá nada más un pequeño testimonio nada más un color blanco pero el jinete es un el mundo de la mentira el jinete es el mundo de la hipocresía el jinete es el mundo del fingir el mundo del engaño el mundo de usted de la personificación el mundo de la hipocresía el mundo de la sociedad el mundo de la inmundicia esa es la unción que está anhelando entrar en cada creyente pero hay otra que está anhelando para el bien suyo hay otro que realmente le importa nuestro bien se da cuenta que a Hannes y Jambres no le importaba el bien del pueblo pero a Moisés le importaba el bien de la gente Dios no envía a alguien que no le importa la gente de Dios entonces nosotros mostramos aquí que la revelación ve usted no va a caer bien ¿por qué? porque hermano sácale a la gente golpeale a la gente de esa que tú mira Jeremías cuando se vio la revelación vimos a Jonás dijo no voy prefiero morir pero ¿por qué si tienes la revelación? Aleluya Jeremías capítulo 20 dice el versículo 7 me sedujiste a Jehová fui seducido más fuerte fuiste que yo me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí oh me impresiona la palabra la revelación que tremenda pero luego el resultado entonces cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí ¿cuántas veces yo hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día entonces dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón un común fuego ardiendo metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude por eso hermanos yo tengo mucho respeto a la Biblia por la clase de hombres que Dios usó por el precio que tuvieron que pagar por eso tanto valoramos el mensaje del hermano Branca tener que decir verdades que sabía lo que él iba a causar contra él ¿se da cuenta? por eso Jesús dijo el reino de Dios sufrirá violencias y hará fuerza porque cada vez que Dios revela un misterio guerra se establece y ahí por eso que no entran los personificadores porque realmente dijo el diablo estará detrás de usted entonces dice entonces dice el versículo 9 dice que no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes denunciá denunciémosle todos mis amigos miraban si yo claudicaría quizás se engañará decían vas a ver que ya se va a convencer que está errado vas a ver que va a confesar que está errado vas a ver que va a retroceder vas a ver que ya se va a apagar vas a ver que ya se va a acabar su avivamiento todos deseaban mis amigos dice deseaban verme fracasar así es señor quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza porque me comí la palabra de Dios dice porque yo hay estas palabras eso me dio todos esos problemas se da cuenta es el precio de un predicador se gana problemas con afuera se gana problemas con líderes y también con hipócritas y también con fingidores pero hermanos habrá creyentes que se aman la palabra de Dios y que si valoraran las cosas y por eso vale la pena sea usted uno de esos soldados y cuando Dios empiece a tratar con usted no tenga miedo parece como Jeremia cierto es difícil cierto no va a ayudar la ayuda a veces hasta de los amigos como aquí pero que es decían tomaremos del venganza preparaceremos contra él oh dice más que va está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada se da cuenta entonces que es por eso hermanos es tan terrible es tan difícil predicar estas cosas porque no suenan bonito y no se puede presentar de otra manera ve usted no suenan apoyo y decir oh gloria al Señor somos bien somos la novia nosotros nos vamos en el rapto no está predestinado por eso el profe dijo predicadores bajo la unción de éxito empezaron a buscar alinearse con lo que el mundo decía muchos predicadores nada más buscan investigar lo que a la gente le gusta oír no buscan investigar lo que necesitan oír y Dios sabe lo que necesitan oír buscan congraciarse con la gente no buscan quedar mal con nadie le tienen miedo a la crítica le tienen miedo a los insultos le tienen miedo al reproche se da cuenta pero esa es la unción aquí hay un jinete cabalgando con la espada verdadera unido su nombre y lo que habla y lo que tiene en su boca es lo mismo la vida que él tiene lo mismo Jeremías yo me comí el libro tus palabras las comí las ye y mira lo que me ha causado entonces es lo mismo por eso hermano cuando un hermano dice hermano no sé desde que yo vine a las palabras todo me sale en mal que te sorprende así tiene que ser porque de aquí en adelante la tienes que luchar tienes que pelear mientras no tomaba la palabra de Dios ningún diablo te combatía pues hermano eso era en todas las edades entonces es lo mismo acá por eso cuando nosotros miramos estas cosas para ir terminando porque el tiempo vemos es la edad de F es el párrafo 92 hace unos momentos en la edad de F es el párrafo 92 el libro de las siete edades de la iglesia hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios aquel gran apóstol de amor ciertamente se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios él dijo pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos lo cual es su palabra es el primero de Juan 5 3 pero dice un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo la gente dice que ama a Dios va a la iglesia y aún grita se regocijan cantan tienen un gran tiempo emocional pero cuando todo ha cesado fíjese y vea si esa gente está en la palabra caminando en ella caminando en ella viviendo en ella si porque muchas veces podemos tomar ciertas escrituras tal vez tomar mira y aprender y aprendernos como el credo se aprendió como se aprendió el Padre Nuestro también o un Ave María así podemos hacer aprender así ciertas partecitas tal vez de las edades trompetas sellos pequeñas frasecitas pero es dice caminando en la palabra de Dios viviendo en la palabra de Dios pero si hacen todo lo demás cantan saltan gritan tienen un gran tiempo emocional y todo por el estilo y no caminan en la palabra de Dios tales personas pueden decir que aman a Dios ellos pueden decir pero sus vidas sus vidas muestran lo contrario entonces tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de esto antes de morir gente diciendo que amaba a Dios pero no obedeciendo su palabra o iglesia de Éfeso algo está sucediendo con ustedes alguien está tratando de agregar o quitar de aquella palabra pero lo están haciendo tan astutamente que ustedes no lo pueden notar tan astutamente Satanás trabaja pero que el creyente no lo puede notar hermanos que la gente no puede empieza no empieza a darse cuenta por eso le digo es una acción tan astuta tan sutil tan ve usted fingida que no lo va a notar pero cuando ya cuando se da cuenta cuando ya no hay retroceso cuando se da cuenta cuando no hay retroceso pero la única manera de darse cuenta es examinar los hechos verdaderos del cristianismo la actitud y el compromiso real del creyente en la Biblia después la persona no va a encontrar marcha atrás él va a encontrar que es muy difícil insulta a la vida cristiana cuando él piensa que es difícil insulta a Dios porque Jesús dijo que su hijo es fácil y su carga es ligera tan fácil dijo que era cuando alguien habla lo contrario se da cuenta usted ya sabe de donde vienen esas cosas pero dice lo están haciendo tan sutilmente que no se puede notar entonces no han hecho todavía algo tan grande que se pueda notar abiertamente pero lo están haciendo solapadamente lo están introduciendo por medio del razonamiento y el entendimiento humano y es algo que los dominará si no lo rechazan eso le digo cuide eso cuide eso sutilmente por ahí Satanás tiene que usar alguien siempre que empiece a hablar y hablar cosas que usted sabe que no están en la palabra de Dios pero eso no es la actitud nosotros debemos nosotros entender que este es un día donde Satanás ha trabajado para que para que se degrade el lenguaje para que lo que la gente diga no tenga ningún valor a tal punto que la persona no tiene ni confianza ni en sus propias palabras pero en el mundo de Dios lo que la persona dice tiene mucho valor tiene tanto valor que si una persona una jovencita acepta la proposición de un joven cuidado si y ese y ese solo entendimiento usaron muchos para atar a tanta gente por ahí le escribí el otro por el celular si oye acepta mi novio si lo acepto listo y luego Siba le enseñaba al pastor mire ya me acepto el pastor Siba tú ya te comprometiste ya lo aceptaste si un pastor ve usted tan irresponsable tan pagano que el profeta dijo que así no es que no es usar astucias para atrapar a alguien que esa persona debe conocerse bien y debe examinar si realmente ese genuino amor si ese muchacho realmente tiene un testimonio si realmente es uno trabajador si realmente está planificando un futuro correcto para esa muchacha eso tiene que verse acaso no dice el mensaje fe perfecta si no se aman de tal manera que ya no pueden vivir que tiene que ver con su vida mejor no se casen todo es mentira cierto tiene que ver su palabra pero hay gente ve usted que solamente lo usa astutamente que no lo dan ningún crédito ningún valor solo cuando les conviene y de esa manera se arruina la vida de la gente mucha gente vino sin ese entendimiento yo no lo voy a juzgar por ello pero usted que tiene entendimiento no puede querer operar como que no lo tuviera no hermano debemos detestar todo tipo de hipocresía si la iglesia no lo combate dice terminará siendo preso de ello terminará atrapado de ello se ha degradado tanto el significado de la palabra que cualquiera ya nadie crea a nadie usted debe entender eso yo puedo hablar ciertas cosas la gente debe escuchar pero tantos han hablado bonito como dijo alguien yo ya no le creo a nadie hermano te estoy mostrando lo que te digo el mensaje dice siempre no le creo a nadie porque yo he escuchado fulano predicó el séptimo sello fulano predicó los siete truenos y mira ahora donde están así como tú hablas yo he escuchado muchos que hablan entonces esas cosas fueron buenas para mí porque entendí cierto se ha degradado la palabra y cuando nosotros nos ponemos solo a hablar simplemente ayudamos al diablo así a seguir degradando la palabra de Dios entonces yo dije sabes que ahora yo no voy a hablar yo voy a presentar lo que dice la palabra de Dios con cualquiera que vamos mira aquí está lo que dice aquí está escrito y el profeta dice esa es la forma de cuidar y asegurarnos que sea la palabra de Dios no el razonamiento humano no el entendimiento humano no el razonamiento humano pero si usted dice no lo detienen no lo rechazan es algo que lo dominará vuelvan a aprender con ustedes antes que sea demasiado tarde es una unción de personificar ¿se da cuenta? vemos ese jinete oh hermano bueno nos hemos introducido un poquito ahí si Dios permite y nos da todavía tiempo y quien sabe hay otra predicación no estamos seguros que lo haya pero si lo hay seguiremos introduciéndonos más minuciosamente en este tema para porque es nuestra necesidad porque Dios la envió porque sabe que lo necesitamos porque no es popular no es interés al entendimiento humano de una persona común pero Dios que sabe lo que necesitamos Dios que tiene interés de darnos vida eterna de libertarnos de realmente salvarnos de realmente redimirnos Él tiene interés en ello ¿si? Él nos envió lo que necesitamos y debe ser nuestro interés también de trabajar por ello no estamos acostumbrados muchas veces a eso pero tranquilo poco a poco usted entrará a ese mundo y como Jeremías dirá oh Dios me sedujiste me enamoré de ti no pude evitarlo me comí tu palabra y de hecho que vienen los problemas como regalo aleluya vamos a parar ahí que Dios lo bendiga y bueno también tenemos el compañerismo para seguir que Dios lo permite siga usted también trabajando minuciosamente en ello vamos ahora vamos a dar gracias al Señor amado Señor Jesús queremos agradecerte por el privilegio y la oportunidad Señor de poder estar mirando Señor en tu palabra verdades que son nuestra necesidad Señor definitivamente que podamos mirar dentro de nuestro corazón y responderte a ti no a la iglesia ni a nuestro propio sentir ni para aliviar nuestra conciencia ni para sentirnos bien en nuestro mundo interior solamente pero para ser sinceros Señor con nuestra alma sinceros con nuestra fe sinceros contigo y expresarte a ti Señor nuestra determinación nuestra posición nuestra decisión de lo que haremos con tu palabra lo cual es lo mismo que el profeta dijo que haremos con este Jesús llamado el Cristo que podamos interesarnos de tal manera Señor y examinar minuciosamente ese mundo por el cual Señor podemos mirar la verdad que se mueve en el tiempo presente Señor invisible al ojo humano el reino del cielo pero también el reino de las tinieblas ambos trabajando arduamente por recoger sus súbditos Dios ayúdanos ayúdanos Señor mirar tan cerca en tu palabra la verdad para no Señor aceptar la personificación Señor de la palabra pero poder aceptar Señor el verbo de Dios aquel real jinete Señor que cabalgue su caballo blanco y con la espada en la boca Señor en el nombre de Jesucristo Señor suplicamos que tu palabra sea una ayuda y una bendición sea fuerza para su fe y sea Señor un desafío que cada creyente de una manera personal vaya a estudiar en sus casas vaya a tener ese compañerismo personal con tu palabra ahí los encontrarás tú Señor y seguirás transformando sus vidas y si hay un mañana y nos encontramos oh Dios gracias porque definitivamente será un mejor tiempo Señor un mejor compañerismo Señor una mejor unidad en el nombre de Jesús muchas gracias por todos Señor Amén Dios lo bendiga hermanos gracias 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 Gracias.